Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de este podcast novedoso Jessica y Farid. Gracias por acompañarnos nuevamente, es un gusto. Si ya están aquí en el segundo episodio, significa que vienen del primero. Esperemos que les haya gustado. El día de hoy, pues bueno, tenía que ser como el tema necesario, ¿no? O sea, si vamos a hacer un podcast juntos y pues la gente sabe que somos novios, pues seguramente un podcast obligado es hablar sobre nuestra historia, ¿no? Ay, qué romántico, mi amor. Sí. Aparte es algo que ya nos habían preguntado en redes. Ay, ya me habían preguntado. Muchos me han preguntado. No, la verdad es que sí. Es algo que nos han preguntado frecuentemente como, ay, pues cómo se conocieron. Correcto. Queremos saber su historia, ¿no? Entonces, pues bueno, enos aquí a contar nuestra historia de amor. Todo se remonta. Había una vez. No, la neta es que está chida la historia. Sí, sí, está chida. Está cool, ¿no? Está cool. La verdad es que Farid... Más bien envejeció bien. Sí. Y la verdad es que Farid le echó demasiadas, demasiadas, demasiadas ganas. Fueron años de estar detrás de mí, insistiendo. Y pues bueno. Hasta que finalmente, bueno, ahí la acción número uno y final de este capítulo, el que persevera, alcanza. Ah, no se crean. No, está bromeando, ¿verdad? Porque luego yo los entiendo. A veces no se sabe distinguir cuando Jessica está bromeando o no. Pero bueno, aquí les digo de una para que sepan. Esos son su tipo de bromas, ¿no? Bueno, ahorita les contamos la historia y ustedes decidirán qué tan broma. No te creas, mi amor. Bueno, ok, vamos a empezar con cómo nos conocimos nuestra historia de amor romántica. Farid, yo llevamos como, en total, como, ¿cuántos años de novios? De novies. De novios, pues que... Ah, pues mira, aquí tenemos una referencia. Ah, yo le regalé esa pulserita. Dice 2018. Pero te la regalé. Ok, ajá. Desde el 2018 tuvimos un pequeño break. Este, entonces esto en total llevamos como tres años, ¿no? De novios. Pues sí. Más o menos. Sí, llevamos como tres años, más o menos, que la neta yo siento que llevamos como nueve. Sí, bastante. Bueno, es que vivimos, hemos vivido muchas experiencias, que eso yo creo que aúna esa sensación de longevidad, ¿no? O sea, entre más experiencias vives con una persona, sientes que llevas mucho más tiempo. Es como en los días, ¿no? No sé si te pasa que entre, o sea, en una serie de días que vives un chorro de cosas y haces muchas cosas, sientes que la primera cosa que hiciste el primer día, aunque fueron hace tres o cuatro días, sientes que fue hace un mes. Claro, digo, o sea, un ejemplo X es, por ejemplo, Europa, de que fuimos un mes y que, ¿te acuerdas que decíamos, siento, ya que estábamos acabando, decíamos, siento que nuestro primer destino fue hace tres meses. Correcto, correcto. Porque hacíamos un chorro de cosas y así, entonces sí. Definitivamente creo que también tú y yo hemos evolucionado mucho, o sea, en esos, del 2018 para acá, hemos tenido muchos cambios en nuestra carrera, en nuestra profesión, personalmente. Entonces, ha sido una época de muchos cambios y de mucho crecimiento y desarrollo personal y profesional. Entonces, yo creo que por eso también sentimos, no sé, si siente que ha sido mucho, porque nos hemos conocido en estas diferentes facetas y por ende sentimos que hemos vivido muchas cosas porque lo hemos hecho en muy poco tiempo. Y eso es bien bonito, ¿no? Se me hace que es una de las cosas más bonitas de una relación como ver estos cambios a través del tiempo de la otra persona, ¿no? O sea, si miramos en retrospectiva, pues como tú dices, ¿no? Yo me acuerdo como éramos, tanto tú como yo, como eras tú hace, en el 2018, como era yo en el 2018, y es guau. Hablando de alguien que te ve externamente, pues yo podría hablar de ti y digo, guau, ¿cómo has cambiado desde entonces? Y es lindo haberte acompañado, ¿no? En ese proceso y como decir, guau, pues me imagino o quiero suponer que esos cambios han sido influenciados por uno, ¿no? Y mis cambios han sido influenciados por ti y como que sentirte parte de esa maduración del otro, pues te da de cierta forma sentido, ¿no? Y desarrollo. Exacto, y creo que de eso se trata el amor, ¿no? O sea, no somos las mismas personas que fuimos hace un año y digo, no somos las mismas personas que fuimos ayer, antier. Digo, los cambios son sutiles, pero proporcionales al tiempo, ¿no? Entre más tiempo pasa y más experiencias vives, vas cambiando, entonces no puedes esperar que tu pareja sea la misma persona hoy que hace un año. Y yo creo que precisamente eso se trata del amor, ¿no? De poder a través del tiempo seguir amando a una persona cambiada, siendo tú una persona que ha cambiado. Ay, me encantó, bebé. 100% porque la neta, tú también has cambiado mucho. O sea, yo me acuerdo del Farid de decir que fue a mi posada y te contamos la historia. Pero de verdad estás, o sea, no solo físicamente, o sea, físicamente has cambiado un chorro. Sí, bastante, bastante. Pero un chorro. También tu personalidad, en tu trabajo, en tu seguridad, o sea, has habido muchos, muchos, muchos cambios y definitivamente creo que también parte del amor o de trabajar en una relación es como seguir intentando encontrarte y entenderte con esa nueva persona. Siendo tú, como dijiste también, una nueva persona, ¿sabes? Todo el tiempo es como acompañarse y sacar lo mejor de sí y apoyarse y seguir, o sea, seguir le echando ganas para funcionar con esas diferentes facetas y siendo esas diferentes personas a lo largo del tiempo, ¿no? Porque todo el tiempo nos estamos reinventando. Entonces, no es como que si te esperas, no sé, si dices que no eres el mismo de antes o no eres la misma persona con la que me casé o con la que empecé a andar. Y es como, pues la verdad es que no, o sea, creo que nadie lo somos, ¿sabes? Sí. Y creo que es, o sea, el punto de la vida también es cambiar y avanzar, ¿sabes? Te quedas estático, entonces, ¿qué quieres decir? O sea, que estoy completamente de acuerdo en que, como vamos diciendo, uno cambia, solo que me parece que como que hay algo que permanece, ¿no? Hay algo, una esencia, digo, que me parece que es natural, ¿no? Y que es parte de que haga que uno continúe, ¿no? Porque si te fijas, a veces utilizamos como ese, has cambiado como en diferentes connotaciones, ¿no? O sea, estamos de acuerdo, como bien dices y seguramente la gente también que nos escucha estará de acuerdo de que pues miras atrás y dices, sí, ha cambiado. Pero como que cuando hablamos en esa connotación positiva o no necesariamente negativa, como que estamos implícitamente diciendo que por lo menos la esencia de nosotros ha permanecido inmutable. Ah, eso sí. Pero cuando utilizamos el he cambiado o has cambiado mucho con connotación negativa, porque muchas veces lo hacemos así como de queja, de enojo, de rechazo, como reclamo, de es que ya no eres el mismo, ya cambiaste. Pero si te fijas, no nos referimos a lo mismo cuando lo utilizamos con esa connotación como, pues no necesariamente negativa, sino que en esa segunda que ya lo utilizamos como queja, estamos implícitamente diciendo realmente que aquello, esa idiosincrasia tuya cambió. O por lo menos así lo percibimos, ¿no? Porque pues tú te pudiste haber creado ideas de la otra persona. Pero si te fijas como hay esas como dos connotaciones distintas del cambio, ¿no? Y yo creo que la diferencia está precisamente en eso, en que en una la esencia permanece inmutable y la otra la esencia cambia. Que me parece que también eso es fundamental dentro de una relación que perdura, ¿no? Y obviamente tú no lo puedes controlar, ¿no? No es como que yo puedo controlar no cambiar mi esencia o tú puedes controlar no cambiar mi esencia o la tuya, ¿sabes? O sea, eso es algo que en el futuro, pues no sabemos. A lo mejor vives algo bien cabrón y eso hace que tu esencia cambie por X o Y y pues no es algo que tú puedes prever con anticipación, ¿no? Es como que me puedes a mí a la hora de andar, oye, te aviso que en dos años voy a vivir esto y esto me va a cambiar la persona que soy de la cual te estás enamorando. Eso no se puede controlar y por eso creo que algo esencial en el amor es la fe. Y no en un sentido religioso, no me refiero a una fe religiosa, sino más bien un sentido de una fe en la que tú confíes, tengas la confianza de que tanto tú, porque tú también eres una persona con una esencia, tanto tú como la otra persona permanezcan esencialmente iguales a través del tiempo, ¿no? O sea, por eso quien tiene poca fe también tendrá poco amor. Ay, mi amor. Ando fino, ando fino el día de hoy, señores y señoras. Ok, nada más que vamos a echar el chismecito y mira nomás. Pero bueno, sí, ya nos estamos desviando mucho, vamos a hablar, mejor hablemos de nuestra historia y luego hablemos. No, está súper bonito, bebé, 100%, qué bonito. Ok, bueno, vamos a empezar con la historia. Bueno, entonces, este, nos remontamos al 2016 o 2015, 16, ¿no? No, 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 15, porque yo me acuerdo que fue justamente el año que corté. Yo tenía otra relación con otra persona y yo me acuerdo de ese tiempo por eso. Yo me acuerdo que corté, yo corté un septiembre, hasta me acuerdo perfectamente las fechas, yo corté un septiembre y recuerdo perfectamente que, no, será el 2016, no, sí fue el 2016, sí fue el 2016, porque estoy haciendo los tiempos y yo empecé a crear contenido en el 2017, enero del 2017. Y tú y yo, acuérdate que yo me junté. Ah, bueno, ahorita, bueno, ahorita, bueno. X, se va a poner, bueno. Te adelanto a mi hombre en el chisme. Pero sí, justo fue en octubre, me acuerdo perfectamente, octubre del 2016, nos conocimos. ¿Octubre? Yo corté el septiembre y me acuerdo que tres semanas después de que corté te conocí. Entonces, en septiembre. Ok, ok. Digo, perdón, octubre, te conocí en octubre. Octubre del 2016. Que para esto, yo antes, este, tenía un movimiento, o sea, tenía junto con un grupo de amigos, un movimiento social, un proyecto social, que se llamaba Give Hope. Ay, mira, ese es otro episodio, eso estuvo increíble, donde apoyábamos por la venta, a través de la venta de unas camisetas con diseños de niños de África, un orfanato en Kenia. Estuvimos apoyándolos ahí por dos, tres años económicamente. ¿Fueron el sustento económico principal de ese orfanato? Sí, durante ese tiempo fuimos uno de los principales sustentos económicos de ese orfanato. La verdad, sí hicimos cosas bien padres, con la ayuda de todas las personas que nos apoyaron en el proyecto, en el orfanato, y bueno, de hecho así empecé a dar conferencias, y luego entré a redes, y así. No me adelanto, porque esto tiene que ver. Pero, bueno, es importante decir que Give Hope, pues, o sea, yo estaba ahí en pleno proyecto de Give Hope, vendiendo estas playeras, mandándole el dinero a los niños, los vendíamos el fin de semana en la iglesia, en universidades. Tenía una marca también de ropa, que se llamaba Polana. O sea, yo empecé como emprendedora en todo este business. Y a través de Polana era una marca donde hacíamos playeras, sudaderas, gorras, todo personalizado. Es decir, yo lo empecé sola, o sea, era mío. Y a través de Polana, fue cuando digo, ah, pues, hay que empezar Give Hope también. Y ya es cuando era un grupo de amigos, y empezamos Give Hope, y Polana producía las playeras de Give Hope. Pero Give Hope era 100% sin fines de lucro, y todo se donaba a este orfanato en Kenia. Entonces, yo estaba como en pleno tema de emprendimiento con mi marca, y luego con el proyecto Give Hope, emprendimiento social, bla, bla, bla. Y al mismo tiempo, esto sin conocernos, Farid también tenía su marca y su emprendimiento social. Que tú platicas sobre eso. Sí, hacíamos, reciclábamos las llantas que se tiraban en las calles, porque, pues, representaban un gran problema de contaminación, y las convertíamos en suelas de zapatos. Y hacían zapatos. Hacíamos suelas, digo, zapatos con suela y llanta. Ajá, eran zapatos con suela y llanta, que se llamaba Eku. Eku. Y bueno, entonces nosotros estábamos, y también súper chido, y también por eso tú empezaste, o sea, empezó un emprendimiento social, y de ahí también ya se catapultó a otras cosas. Entonces, empezamos por eso, tal cual. Este, creo que tú te acabas de graduar, y yo estaba en la universidad. Y, eh... Sí, yo ya un año de graduar. Ajá, tú ya has un año de haberte graduado. Farid es, para esto, Farid es dos años y medio más grande que yo. O sea, tú tienes 29 ahorita, yo tengo 26. Y bueno, estamos aquí dando todo el dato para que se sitúen en todo el contexto. Entonces, yo estaba, pues, haciendo lo mío, y tenemos unas, tenemos personas en común. Una persona, personitas muy especiales en común, una de ellas es mi prima, Bárbara Valdés, que es la de Tu Health, que es nutrióloga. Bárbara es mi prima, hermana de toda la vida. Este, somos así, literal, uña y mugre. Y Bárbara tenía un novio, que ahora es su esposo, ya, que se llama Mauricio Pérez Vargas, que aparte, Mauricio, es ahora también nuestro manager, como dijimos, todo evolucionó bien, pero ahí, no, ahí eran novios y Mauricio hacía otra cosa. Entonces, Bárbara andaba con Mauricio, y resulta que Mauricio, quien es esposo de mi prima, quien ahora es nuestro manager, aparte, era y es uno de los mejores amigos de Farid de toda la vida, desde que tenían tres años. Desde chiquitos. Desde chiquitos. Entonces, bueno, teníamos esa gente, esas personas en común, Farid era muy amigo de Mau, Bárbara era novio de Bárbara, Bárbara mi prima. Y recuerdo que yo, es más, hasta me acuerdo perfectamente, la escena la tengo muy, muy grabada en mi cabeza, yo estaba caminando en la calle, y estaba con el Instagram, y de repente vi que Mau, mi amigo, sube una foto en donde salías tú, o sea, pues como era una foto familiar, o no me acuerdo de qué, creo que estaban incluso en casa de Mauricio, y pues tú salías en la foto. Y yo dije, ¿quién es ella? O sea, me llamó rápidamente la atención, y pues me metí a ver, y no recuerdo, no, no, no recuerdo, si lo vi ahí, el punto es que le marqué, me acuerdo, le marqué a Mau. Oye, ¿por qué te llamó rápidamente la atención? Pues, no sé, simplemente me llamaste la atención, o sea, es que me hiciste muy guapa. Ay, ándale, eso quería escuchar. Ah, ok. Pensé que querías escuchar, no sé, otro tipo de cosas. Gracias. Pero bueno, entonces me acuerdo que le marqué a Mau, le hablé por teléfono, justamente en el instante, o sea, yo vi la foto y le marqué justamente en el instante. Y le pregunté, oye, ¿quién es ella? ¿Sabes? ¿De qué rollo que nunca la había visto? O sea, eres de mis mejores amigos, ¿sabes? Y nunca me habías hablado o había sabido de ella, ¿quién es? ¿Sabes? De semejante belleza y guapura. Y me dice, no, pues es la prima de Bárbara, y yo qué sé yo, y lo primero que hice fue regañarlo, que oye, ¿cómo que tu novia que llevas ya, ya, pues, varios años con ella, ¿cómo que tu novia tiene una prima, verdad? O sea, y nunca me hablaste de ella y nunca me la presentaste. Una prima guapísima. Y a ver, también yo estaba siendo muy, muy duro, porque, a ver, yo llevaba tres semanas de haber cortado una relación de dos años, o sea, tampoco es como que estaba libre, y yo para, ¿sabes? Entonces, X, el punto es que le dije, oye, pues, ¿sabes qué? Pues, preséntamela. Y él, pero, y ahí les va, y se pone buena esto. Y me dice, pues, ¿sí te la presentaría? Me dice, pero el problema es que ahorita está saliendo con otro chavo. Y yo dije, chin. Y dije, no, o sea, como que, no sé, me entró un, no sé, una sensación de seguridad y de confianza, y le dije, no importa. Ajá. Tú dime, le dije, tú dime alguna vez que salgan a un lugar público o algo así, o un lugar en donde yo pueda ir, que no salgan en parejitas o algo así. Y yo caigo. O sea, lo único que necesito es que sepa que existo. Es todo, me acuerdo que le dije. Ay, mi amor, tú, que... Sí, sí, sí. Qué insuí, tú estás en una película. Ay, pero a ver, ¿estamos aquí o no? Solo tiene que saber de mi existencia. Sí, a ver, pues, estamos aquí, ¿no? Ah, perrillo, le funcionó ese, ese... Y nunca se va a olvidar, o sea, llegó el día, me acuerdo, que me avisó que iban a ir a un bar, ¿no? Se llamaba Panic Botanic. Sí. Entonces, yo estaba saliendo con este chavo, este, que llevaba unas semanas de haber salido con él, nada, sí, o sea, no estábamos ni a punto de formalizar las cosas, pero tampoco. Pero, pues, sí, estábamos saliendo. Tenían un cierto tipo de compromiso, podías decir. O sea, sí, pues, no, yo no estaba saliendo con nadie más y él tampoco, y ya llevábamos varias veces saliendo. Pero, por ejemplo, no podías salir con alguien más. O sí podías haber salido con alguien más durante. Yo creo que no. Según yo estaba... Es que la verdad no me acuerdo muy bien, pero estaba sobre... Según yo, no, él no estaba... O sea, si hubiéramos salido con alguien más, yo hubiera sido de qué onda. O sea, porque luego... Sí, por eso ya había un cierto grado de compromiso. Sí, porque luego, obviamente, me estoy adelantando, pero no se armó después y hablamos de que no, pues no. O sea, si tuvimos la plática de que no, pues no se armaba. O sea, no fue como que, ay, nos valió. Se sorrearon, sí. Ajá. Entonces, sí, sí, estábamos como saliendo, ¿sabes? Este... Entonces, yo estaba haciendo un él y sí. De hecho, me acuerdo que fuimos a este bar porque, aparte, Mau lo conocía también este chavo. O sea, Mau conocía a esta persona con la que yo estaba saliendo. También eran amigos, no tanto como tú y él, pero también eran amigos. Entonces, Mau resultó que también iban a ir juntos a este bar o se iban a encontrar ahí, no sé. Pero me dijo, vamos, no sé qué. Y yo, ah, bueno, vamos. Entonces, fuimos a este bar, al Panic Botanic. Y ahí llego y me acuerdo que veo a Mau y a Bárbara. Y, pues, Bárbara, digo, yo sabía que iban a estar ahí. Pero dice que, ay, ¿qué onda? Y estaba en una mesa, ay, ¿qué onda? Y mi prima, ay, uy, no sé qué, y bla, bla. Y ya, y bueno, a ver, ahora tu cuenta. Y, pues, yo termino yendo solo. O sea, eran puras parejas, ¿verdad? Y yo llegué por aparte solo. Pero, pues, yo tenía muy en claro eso, ¿no? O sea, mi intención con haber ido, pues, no era ni... O sea, no era como que, ah, voy a conocer a alguien más. O sea, gente que esté ahí o X. O sea, mi intención era... Nada más quería saber, nada más quería que supieras que existo, ¿sabes? Ay, ya, mi amor, ya. Entonces, me acuerdo que llegamos y... Y, pues, ya nos presentaron, ¿verdad? Pues, típico que te presentan con la gente que está ahí. Y luego, pues, nos quedamos, terminamos quedándonos hablando de los proyectos estos que mencionaste ahorita. O sea, tú cómo tenías ese proyecto del orfanato y yo cómo tenía el proyecto de los zapatos. Pues, pues, como que encontramos ese terreno en común. Y nos terminamos, ¿te acuerdas que ando hablando como una hora? Sí. O yo, y sin inter... O sea, sin que nadie viene... Y, de hecho, la neta, sí me sé... O sea, digo, qué chido de este güey que, la verdad, no fue para nada celoso o algo así. De que, güey, pues, qué rollo. Llevan un chorro de tiempo platicando y yo no me pelas o lo así. O sea, pues... Qué ojo. También estábamos... O sea, obviamente no estábamos platicando en mal plan. Obviamente, pues, yo iba con él. O sea, yo estaba platicando contigo en plan de... Me presentaron y fue que... Ay, qué chido que tienes un proyecto social. Y yo platico siempre con todo el mundo. Sí, sí, sí. O sea, obviamente no estábamos ligando, ¿sabes? Este... Sí, no, para nada. Y este chavo estaba ahí. O sea, de hecho, te saludó y todo chido. No, incluso él mismo me dijo. O sea, incluso él mismo me dijo de que, oye, de que ella tiene un proyecto del orfanato. Y él también supongo que conocía mi proyecto. Y como que decía de que, pues, a ver si pueden hacer algo o lo que sea, ¿no? Sí, o sea, el súper buena onda. Fue súper buena onda, la neta, sí. O sea, siento que cualquier otra persona, no sé, es más fácil que alguien se ponga muy celoso y... Sí. Y pues termine, o sea, como que evitando que eso suceda. No, yo me voy a mi compadre, la neta. O tal, pues, ahí platicamos como una hora. Qué ojo, mi amor, también tú no ibas tampoco en plan de voy a robarme a esta mujer. ¿De qué? O sea, ¿sabes tú? O sea, no ibas en plan... No, no me iba a entrometer en lo absoluto. Nomás, insisto, lo único que quería es que supieras que existo, que supieras que ahí estoy, para que en dado caso de que, pues, bueno, a lo mejor no funcionara con este güey, pues, bueno, yo podía, a lo mejor podrías acordarte de mí, ¿sabes cómo? Ay, ya, güey. Este, sí, no, para nada, no, no, no. O sea, sí, 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 sí respeto en el sentido de que, güey, no, no iba a... Exacto, quería que aclarara eso. Sí, sí, güey. O sea, sí, 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 o sea, tú ibas como en plan más de que, hey, aquí estoy, existo, platicamos de nuestros emprendimientos sociales, literal, este chavo estaba ahí, tal cual, te saludó hasta, platicó, todo cool, y ya, bueno, órale, que te vaya muy bien, bye, este... De hecho, me acuerdo que luego chequé en Instagram y tú me habías escrito por Instagram, ¿te acuerdas? Sí, ya, 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 o sea, sí, cuando, cuando te vi en la foto de este, de Mauricio, te escribí en Instagram. Y me pusiste, a ver, y que quede claro que aquí Farid y yo no estábamos en redes sociales, o sea, teníamos... Sí, no, 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 sí. Todo esto fue mucho antes, o sea, mucho antes estábamos en nuestros proyectos, cada quien emprendiendo, y teníamos nuestro Instagram con nuestra gente conocida y ya está. Para que sepan una idea, para que sepan una idea, en el 2017 yo empecé con mi página pública, y ya como esta carrera de creador de contenido, 2017, y esto fue en el 2016, finales del 2016. Y yo empecé en el 2018 y esto fue en el 2016, o sea, dos años antes de que yo empecé, entonces, sí, nada que ver. Entonces, Farid ya me escribió justo cuando le supo de mí y me... Pero no me contestaste. No, no te contesté. Imagínense, en ese entonces, ¿verdad? Se aburguesó la niña. Me cotizaba, me cotizaba. Y que no es como que, a ver, no recibías tantos mensajes, güey, o sea, nomás no quisiste contestarme, porque eras de esos, ¿no?, que le tiraban así al... a hacerse las difíciles. Que ahorita es un tema que quiero hablar. Pero bueno. Espérate, gordo. A ver, también, pues, es que me acuerdo, y me acuerdo que me escribiste, me escribiste. Muchas gracias, es más, estaría bien padre buscar él, fue el primer... Seguramente debe estar por ahí. El primer mensaje en nuestra conversación pusiste, felicidades, Jessica, por todo lo que estás haciendo, o sea, con Gip Hope y con Polana, o sea, Polana era mi marca de ropa. Felicidades, Jessica, por todo lo que estás haciendo, el mundo necesita más personas como tú. Ah, guau, te lo memorizaste, ya ni me acordaba, pero sí, sí fue algo por eso, por ahí. Y yo así, la verdad, no me acuerdo si lo vi o no lo vi, que gacha yo, la neta, no me acuerdo si lo vi o no lo vi. X, no, no pasa nada. Ay, ¿de qué? Perdóname, por favor. Sí, de que no, es que desde entonces, no, pues... No, pero, esto fue antes de conocernos en el bar, o sea, Farid me siguió, y a lo mejor nunca le contesté, nos conocimos en el bar, platicamos, chido, y luego yo dije, ah, no manches, este chavo me había hablado. Obviamente yo como que ya dije, tal vez tiene oscuras intenciones, pero, pues, aquí yo me fui, y yo seguía andando, o sea, saliendo con este chavo, todo padre, cabe recalcar que yo sigo saliendo con este chavo unas cuantas semanas más, y no se arma la machaca, o sea, no se armó nada con él, pero no se armó nada, Farid no tenía nada que ver, yo no volvía a hablar con Farid, yo no volvía a saber de Farid, o sea, Farid literalmente, lo que él fue a hacer fue, este, saber que existía yo, hacerme saber que existía. Que estaba en el mapa. Y va, pasan las semanas, yo con otras cosas que nada que ver con Farid, dejo de salir con este chavo, no más, no se armó, Tuvimos la plática de, ¿sabes qué? Gracias, pero, pues, no gracias, entre los dos, literal. Fue como un mes de diferencia, me acuerdo, o sea, fue como un mes, desde esa vez que fuimos al bar, a cuando ya decidiste, o sea, decidieron no continuar con, con saliendo y demás, fue como un mes, me acuerdo. Sí, 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 fue como, fue como un mes. Y para, y luego, bueno, es que aquí, mi hombre, ya está, y no estrategias, neta, pero no, la neta es que, este, ya, o sea, dejo de salir con este chavo, todo chido, y luego en eso, acá, a mis ojos, se agarra, obviamente, estrategia, dijo, veo a esta mujer emprendedora, ay, que le gusta estar ahí. Pero a ver, a ver, vamos a dar un poquito de contexto, ¿verdad? O sea, a ver, la gente que va a pensar, no, o sea, más bien, también, o sea, digamos que, por lo menos en ese entonces, tú eras una chava, como que, sí, se hacía, o sea, te gustaba hacerte la difícil, ¿sabes cómo? O sea, eras ese tipo de chava, entonces, la verdad, la verdad. No, no me gustaba hacerme la difícil, simplemente era difícil. Bueno, ok, tal vez lo eras, o sea, tal vez no te lo hacías, tal vez no, no lo sé, el punto es que hacías, o sea, ¿sabes? De que, saben cuál es ese arquetipo de persona, ¿no? De que me estabas hablando, y yo... De que le hablabas y no te contestaba, le invitabas a salir y, ¿sabes? O sea, ese tipo de, ahorita van a ver conforme vaya pasando la historia, ese tipo de señales. Pero lo que voy es que una, pues, la verdad, pues, si requieres, a ver, pues, eso es como una estrategia, ¿sabes cómo? O sea, finalmente, si estás aplicando, digo, ojalá y no, bueno, no puedo decir que ojalá y no hubiera sido así, la verdad es que, pues, bueno, pues, cada quien tiene sus cosas. Este, pero finalmente, pues, sí, elabore como una estrategia de pasos de lo que iba a hacer para, pues, ver si lograba finalmente obtener tu interés. Que bueno, insisto y repito, aquí estamos. Pero me encantó el, elabore una estrategia de pasos, o sea, de que tal, ¿te imaginas? No de pasos, o sea, nomás de cosas que, o sea, cosas que iba a hacer, ¿sabes? O sea, cosas que iba a hacer y ahorita las discutimos para acá. Y la primera fue que de repente Farid, oye, ¿de qué me habla? Oye, Jessica, ¿qué onda? De que, oye, te tengo una propuesta de que, ¿qué? Pero antes de eso, ¿por qué? O sea, tengo que explicar por qué eso y luego ya lo explicas. O sea, digamos que, pues, no podía invitarla a salir directamente, ¿verdad? Porque, como les digo, pues, bueno, es, o sea, no quería como mostrar mis intenciones. Yo sé que a lo mejor todo el mundo me va a decir, ay, güey, estás bien menso, de que obviamente para nosotras es obvio que me tiraba la onda. Bueno, pues, bueno, tal vez para ustedes era obvio, pero a mí me hacía sentir con la confianza y seguro al hacer eso, ¿no? Entonces, en vez de invitarla a salir directo, decirle, oye, para ya mostrar prácticamente mis intenciones de que quería salir con ella para, o porque me interesaba, me gustaba, pues, le saqué una excusa de, oye, pues, ¿qué te parece si nos juntamos a ver qué podemos platicar de tu proyecto y de mi proyecto, de cómo podemos converger y a ver si sale algo que podamos hacer juntos, ¿no? Y eso para mí, pues, digo, a ver, si era cierto. ¿Qué bajo, mi amor? ¿Qué bajo? Si era cierto. Acuérdate que hicimos lo de las camisas y todo eso. O sea, sí, si era cierto. Nada más que, pues, dije, mato dos pájaros de un tiro, o sea. ¿Qué camisas? Las de bambú, ¿te acuerdas que las empezamos a desarrollar y todo eso? Ay, pero nunca pasó nada. No duro. Porque, obviamente, lo que querías que desarrollara era otro tema. Bueno, el punto es que eran dos pájaros de un tiro. Si sale algo chido, qué chingón, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, pues, desarrollo una relación con ella, en donde, pues, se puede desarrollar con más confianza sin que la otra persona, en este caso ella, pues, esté pensando de que quiere salir conmigo porque le gusto, ¿sabes cómo? Es X, ese fue mi tren de pensamiento. A lo mejor fue absurdo. A lo mejor para ustedes es de que es obvio que nos damos cuenta que le estabas tirando la onda. Pues, no sé, pero a mí me dio seguridad. O sea, en otras palabras, mi hombrecito, para ser como máster estratégico y cauteloso, quiso venirme a hablar de business, de negocios. Entonces, en lugar de ir directo de, oye, me gustas, quiero salir contigo, oye, vamos, o sea, como que en lugar de hacerlo como una cita, fue, bueno, voy a hablarle en su idioma a esta mujer emprendedora. Entonces, fue que, bueno, y sí, pues, la neta, lo conseguiste, fue que yo, y aparte, deja tú, yo acabo de terminar de salir con este chavo. También, también por eso, también por eso, no iba a ser un chato intenso de que, ah, ya, ya se liberó, ahí voy, se me iba a ver bien como urgido. Sí, 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 o sea, y yo también, o sea, y la verdad, lo deciste bien, porque tal vez si me hubieras hablado en ese momento a salir, yo hubiera sido, hombre, acabo de terminar de salir con este chavo, qué flojera, la neta, no. Correcto. En cambio, si me dices, oye, tengo una estrategia para las playeras de Gip Hope y no sé qué, tengo una super idea que te quiero proponer, no sé qué, nos vemos en un café, y yo, ah, bueno, va, se arma. Y me acuerdo, mi amor, que fuimos. Y no hablamos de nada. No hablamos de nada del proyecto, hablamos solo de nosotros. O sea, fue como una cita, un date, pero sin decir que fue una cita. Ah, sí, sí. Y me acuerdo que llegué y estabas estúpido, tú ya estabas ahí en el, estábamos en el Starbucks del paseo Tech, al lado del Tech, literal. Yo venía saliendo de clases, de hecho, creo. Y llegué, pues me pasé caminando, me acuerdo que voy llegando y tú estabas de que pidiendo tu Starbucks, y tú de que, ah, sí, ¿qué te pido? No sé qué. Y yo, no me acuerdo qué te dije, y me escuché cómo lo estabas pidiendo, y era cuando eras vegetariano. Entonces, me acuerdo que pediste de que cosas bien raras, que me acuerdo que dije, ah, ¿qué onda con este güey? Ah, bueno, para paréntesis, fui siete años vegetariano. Fue siete años vegetariano. O sea, la neta sí, por eso digo que ha cambiado mucho mi hombre. También por eso físicamente también cambió mucho. Entonces, bueno, ese es otro tema, porque lo vamos a entrar al tema de la enfermedad. Pero me acuerdo que pediste de que leche no sé qué, y con no sé qué cosas bien raras pediste yo, de que es lo que acabas de pedir. Y ya, y me acuerdo que nos fuimos a sentar, empezamos a platicar de que me dijo que lo que él, o sea, como él estaba haciendo suelas de llantas sustentables, y yo tenía camisas, él me dijo que podíamos hacer unas camisas sustentables con tela de bambú y no sé qué, y o sea, qué chido, bla, bla, pero yo era que no, pero esas no se pueden sublimar, o no se puede, y así nos estábamos hablando ahí de que, y de repente, pues ya, pues hablamos diez minutos de eso, luego pum, y qué haces, y qué estás estudiando, y no sé qué, y tu negocio, y bla, bla, y la vida, y jiji, jaja, uuuh, y ya creo que acabamos hablando como dos horas de nosotros, ¿no? Sí. O sea, de nuestras vidas, termino haciendo una cita sin haberlo planeado, y ya, y de ahí y qué. O sea, creo que de ahí empezamos a salir, o sea, ya, o sea, digo, no sé cuánto tiempo pasó, pero me acuerdo que sí llegamos a empezar a salir en esa, en esa vez, ¿te acuerdas o sea, que fuimos también, te acuerdas a, al restaurante este, las trece lunas? Sí, pero esa fue la última vez que, no, pero espérate, no te me adelantes, antes de eso, salimos unas dos, tres veces, según yo, porque después me invitaste a salir y yo va, me acuerdo que fuimos a, primero me, ay, yo te invité, tú me invitaste a tu posada y yo te invité a la mía. Pero sí, ya fue el final de esa vez, o sea, yo me acuerdo que tu posada fue la última vez. No, no, fue trece lunas la última vez. No, no, sí, 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 sigue mi timeline. Ok, vamos a seguir la timeline, este, de... O sea, después de eso empezamos ya como que, sí, se empezó a transicionar como esta idea de negocios ya algo más personal, empezamos a salir, entre esas citas fuimos al trece lunas, que es un restaurante que yo te invité, creo que ese incluso fue de las primeras ya citas bien personales. Está precioso, está bien bonito. En el centro de Monterrey. Bien bohemio, me encantó. Y me acuerdo que justamente ahí, o sea, para que veas cómo son las cosas, y sí, tiene que ver, porque eso me acuerdo que fue alrededor de noviembre, diciembre, y estamos hablando que nosotros nos conocimos en el bar en octubre, o sea, claro que sí da el timeline, y me acuerdo que justamente en esa cena, en las trece lunas, yo te dije, oye, me voy a hacer mi página de Facebook, ¿te acuerdas? Claro que me acuerdo. ¿Te acuerdas que te dije, me voy a hacer mi página de Facebook, de que voy a empezar a hacer esto y que no sé qué, va? ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo, o sea, estábamos platicando y literal, este, Farid me dice así como, eh, porque él ya, tú ya habías hecho un video, era cuando Trump, era cuando Trump quería poner la mura. No, que ya había ganado. Ajá, pero que quería poner el muro de que para separar México a Estados Unidos, y no sé qué, entonces Farid hizo como una especie, creo que era de poema y video, pero lo subió a su Facebook personal, al suyo normal, o sea, Farid, insisto, no estaba en redes, no tenía su fanpage, entonces lo subió a su Facebook normal y como que le fue bien, entonces Farid como que le gustó y le gustaba, pues siempre te gustó escribir y hablar y así, entonces Farid dijo como, ahí fue cuando me dice, oye, es que fíjate, lo tengo súper presente, mi amor, que me dijiste, este, fíjate que hice este video, y yo le fue muy bien y no sé qué, y me está gustando, entonces me hace, quiero tener una página, no los quiero estar subiendo a mi Facebook personal, porque me acuerdo que me dijiste que te dieron muchas solicitudes de amistad, y dijiste, pues no los voy a estar aceptando, no quiero tenerlo en mi Facebook personal, se me hace que me voy a hacer un Facebook normal, un fanpage, o sea, no un Facebook normal, un fanpage, una página de Facebook de Farid. Y para que entiendan la dimensión de todo eso, o sea, en esa época no existía o no era muy común tal cosa, o sea, Facebook no se utilizaba para eso, o sea, también por eso creo que, porque tuvo un considerable éxito, precisamente por eso, porque fui de los primeros, o de la primera camada, de gente que empezó a hacer videos o contenido para Facebook. En Facebook, sí. O sea, pues YouTube, claro que existía, pero Facebook no era algo muy común, entonces por eso, o sea, para que vean la dimensión de estar diciendo de que, ah, pues sí, no quiero hacerlo en mi Facebook personal, o sea, no es como que hice una página pública porque decir, ah, voy a volverme creador de contenido y vas a volver, no, sino era genuinamente porque, pues nada, no quiero separar mi Facebook personal de mi público, ¿sabes? Sí, pues, entonces me dijo que creo que quiero hacer esta página y ahí subir videos, ¿tú qué opinas? Me acuerdo, y yo fue de que, ah, y le dije, pero ¿cómo le vas a poner? Y él, no, pues como me llamo, o sea, mi nombre tal cual, de que Farid Díaz, y yo, ah, no, suena súper chido, va, date, qué chingón. Y bueno, enos aquí. O sea, qué chistoso, mi amor, o sea, que ni tal, ahí me contaste tu plan y ahora grabando un pato. Ajá, pero bueno, entonces, después de eso, ahora sí pasa lo que tú estabas diciendo, que aquí en Monterrey, bueno, por lo menos en el círculo en el que nosotros nos llevamos, como que existe esta tendencia de que en las navidades o antes de las navidades, pues hay como estas posadas en donde, o estas fiestas, más bien. Es algo súper regio. Sí, son fiestas en donde te reúnes con tus amigos, cada quien paga una cantidad de dinero para que haya, pues cena, alcohol, etcétera, y pues cada quien invita a una persona, ¿no? Se les llama posadas, pero realmente son pedas navideñas, o sea, posadas, obviamente no están estos villancicos, ni los regalos, ni nada. No tiene nada que ver con la navidad. Nada, es literal ir a cenar y a tomar y a bailar, ¿sabes? Y de hecho, me acuerdo que, y es como aquí en Monterrey, ya saben que nos encanta la faramaya, entonces es como, bueno, todavía, ahorita siento que ya que estamos más grandes, ya no es tanto show, o sea, ya vas hasta más a gusto a la posada, tal vez estabas con tu vestidito bonito, arregladita o así, pero me acuerdo que en esas épocas, yo estaba, digo, Safaritza se ha graduado y yo estaba, este, estudiando, y en esas épocas, era de que el vestido de lentejuela, todo pegado, y tipo los curlis y taconzotes, o sea, el evento, ¿me explico? Y todas las chasas iban así, y DJ, y pista, y a veces hasta daban termos, y pantuflas, y sudaderas, de hecho, yo en mi negocio de Polán, en la marca, me encantaba la navidad, porque, pues, todas las posadas en Monterrey, todo el mundo nos pedía sudaderas de posada, y de las carreras también te pedían, ah, de las carreras también te pedían un chorro, pero el tema de las posadas era de que de repente todo el mundo quería, obviamente era pues, si tenías, le metías presupuesto, pero la cosa es que en Monterrey, como nos encanta la faramaya, le metían el presupuesto, entonces, un chorro de cosas, a veces hasta contrataban, hasta llegar a Monterrey, contrataban show, comediante, mago, o sea, de verdad que se armaba todo, era como la posada, y era típico de, ¿a quién vas a invitar a la posada?, o de que no tengo a quién invitar a la posada, era como casi, casi que a la grabación, de que quiero invitar a la grabación, pero a que ya se acerque a la posada, y no tengo a quién invitar a la posada, ¿sabes?, o bruto para ver si lo invito a la posada a este chavo, no sé qué, entonces, yo acercaba a la época de posadas, y Farid invitó a su posada, y yo lo invité a la mía. Pero para que entiendan también, o sea, la posada también se utilizaba como métrica de interés, ¿no?, o sea, era como decir, a ver, si me invitas, significa como que si le gusto, ¿sabes?, o si lo invito, significa que, bueno, pues si hay interés, ¿sabes? Entonces, yo me... Era como, me invitó a su posada. Entonces, yo me acuerdo que cuando, o sea, yo la invité, y luego ella me invitó, yo me acuerdo que cuando ella me invitó, yo sí dije que, yes, o sea, a ver, para que entiendan también, yo percibía a Jessica muy ambivalente, era mi percepción, no significa que sí era, pero, por ejemplo, a veces la sentía como segura en tanto, o que la sentía interesada, y de repente, de un momento a otro, o sea, de uno a cero, la sentía que no estaba interesada en mí, ¿sabes?, de que, no sé, pasaban tres días y no me contestaba, o, o sea, eso me bateaba, invitarla a salir y cosas así, entonces yo decía, güey, no entiendo. Te trae bien loquito, mi amor. Ahora entienden, por lo cual, yo les decía lo de, pues, lo difícil, ¿no?, de que, a ver, si aceptas salir conmigo, hemos salido varias veces, me invitas a tu posada, pero luego no me contestas, de que una semana, ¿sabes?, de que, y luego te invito a salir a algo y, y me dices de que no puedes, pero no me ofreces una alternativa, o sea, te vale, ¿sí te explico?, o sea, X, esa, esa, esa montaña rusa, pues, me hacía a mí estar inseguro de no saber, entonces, bueno, me invito a la posada. Ay, te traía babeando, mi amor. Y yo, pues, la posada, ahora sí, para que veas, pues, no se sintió tanto de interés como a lo mejor se hubiera sentido, porque, pues, no había nada más, te digo, o sea, me acuerdo que me invitó a la posada y pasaron dos semanas sin hablar, o sea, no volví, cuando me invitas a la posada. Y estuvo padre la posada, lo pasamos chido. Sí, estuvo padre, pero yo me acuerdo perfectamente que dos semanas antes de la posada, no, o sea, no nos vimos y no hablamos. Yo me acuerdo que yo iba a tu posada pensando, güey, llevo dos semanas sin saber de ella, no nos hemos visto y hemos hablado de que, 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 que awkward, ¿sabes?, o sea, ¿cómo vas tarde?, que, que raro, güey, voy a llegar a esta posada con ella y tanto tiempo, ¿sabes?, como... Ay, tanto tiempo, mi amor, dos semanas. Pues así, es que, pues, bueno, estás acostumbrado de que, bueno, o más bien, yo creo que tengo la expectativa, o alguien tenía la expectativa, tal bien, es que, pues, si estás saliendo con alguien y realmente te interesa, no es como que pasan dos semanas, güey, sin saber nada del otro, ¿sabes? Pero, mi amor, pero es que no estábamos saliendo. Pues, más bien ya, o sea, pues sí, no, no teníamos el compromiso, tal vez, pero, pues, si hemos, si hemos salido dates, bastante. No, 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 bastante. Unas tres, cuatro. No, bastante, a ver, es que eso nos saltamos también, creo que antes habíamos ido nada más una, o sea, al Tres de Lunas, que fue cuando me hiciste eso, y luego fuimos a otro, que fue, fuimos a Jumpster, que era este lugar de brincolines en el Rey. Sí, 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 y luego al, al, ahí de ahí nos fuimos a Lelton, ¿te acuerdas? Ajá. Y fueron chidos, güey. Sí, estuvo bien padre, fuimos a este lugar de brincolines en Monterrey, y a, 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 luego de ahí nos pasamos a un, o sea, estábamos, tal, brinque, 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 estaba chido, literal, eran puros niños ahí, pero estuvo muy chido, y luego de ahí nos fuimos a cenar, y luego de ahí nos fuimos a Lelton, que es un cantabar en Monterrey, cuando pasamos bien chido también, fuimos ahí a la barra, pedimos unos drinks, y así, ¿no? Este, me acuerdo que yo, me acuerdo que llegamos y, y queríamos pedir unos drinks, estaban caros, o sea, no me acuerdo, o sea, yo mismo hice, bueno, en este momento también se me hizo muy caro, y me acuerdo que te dije, no, tú ya pagaste, tú ya pagaste la cena, no sé qué, de que yo pago los drinks, y ay, sé qué, me acuerdo de eso, y ay, de que eso fue otra, otra cita que tuvimos, entonces ya habíamos salido esos dos, y luego ya fue la posada, pero la verdad, mi amor, para serte sincera, ahorita que dices como, de que qué onda que no estábamos hablando, entonces, yo te sentí, de que no te sentí al 100, la verdad no me acuerdo, o sea, se me hace que, se me hace que tal vez yo no lo estaba sintiendo, o sea, yo estaba como más casual, ¿sabes? De que, ay, pues sí hemos salido, pero, o sea, yo no estaba como. Sí, tú no, tú no me veías como de otro día, o sea, de que, no, no lo digo en un mal, en un sentido de lástima, sino para, o sea, a lo mejor yo, yo lo sentí así porque para mí, pues sí estaba claro que, pues yo quería salir contigo, quería, ¿sabes? Y a lo mejor para ti, la verdad, a lo mejor era uno más, güey, de X, no era, no era algo, ¿sí me explico? No era su noma. Pues digo, a ver. Como si tuviera muchos hombres, aparte. No, 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 sino como que era cualquier cosa, ¿sí me explico? Sí, o sea, la verdad, creo que. Ah, salí con este güey. Creo que en esa etapa de mi vida, o sea, creo que sí era como más casual, ¿sabes? Exacto, exactamente, tú lo veías más casual, yo lo veía como más serio, y a lo mejor esa discrepancia decía que yo lo sentía de tal forma, tipo, a lo mejor para ti era de que era normal, o sea, tienes que entender que, por ejemplo, yo, pues vengo de una, pues digo, ya lo hemos hablado, ¿no? Yo estuve en una escuela de puros hombres, tuve puros hermanos, yo la verdad, tuve muy poca interacción con mujeres a lo largo de mi vida, ¿sabes? Entonces, yo, por ejemplo, sí te puedo decir que nunca, pues no puedo decir que haya tenido amigas, y no tengo amigas, en el sentido de cuando, de lo que hablas amiga de hoy, alguien con, es una mujer con la que no tengas intenciones más allá, pero, pues hablas, te ves, y, o sea, yo nunca tuve eso. Sí, porque eras puros, o sea, creciste en un, estuviste en un colegio de puros hombres toda tu vida. Y tuve puros hermanos. Tuviste puros hermanos hombres. Exacto. Entonces, Farid, sí era como, como que siento que, hasta tú contaste que cuando entraste a prepa, porque a prepa sí entraste mixto. A un mixto, sí. Para ti era como que, oh, el espécimen femenino. Sí. Como que interactuar con mujeres era como que no sabías como qué onda. Obviamente, pobrecito, mi bebé, pues no había interactuado con el sexo. Pues por eso, a mis hijos, a nuestros hijos, 100% de escuela mixta. Digo, pero bueno, a lo que voy es que eso, también creo que me hizo, no sé, o sea, pues, bueno, no sé. Pero el punto es que el haber estado ahí, en esa escuela y todo eso, pues sí hacía que yo, si llegara a hablar con una mujer, ¿verdad? Era porque me gustaba. O sea, yo no iba a hablar con una chava, no me iba a llevar, no iba a encablar un vínculo con una mujer si no era porque me gustaba. Y no estoy diciendo que era algo bueno, o sea, simplemente era, pues así, así me tocó, ¿sabes? Así me tocó vivir esa parte de mi vida. Y creo que es algo que, pues, me ha constituido porque, pues, hasta la fecha, o sea, yo no. ¿Y por qué? Porque, pues, no sé, yo de cierta forma sentía, ¿verdad? A lo mejor malamente, que, pues, no sé, si yo hablaba o le daba pie a entablar una relación, a lo mejor de amistad incluso, o sea, sin ninguna intención con otra mujer, yo pensaba que ella iba a creer que me gustaba y no le quería dar falsas ilusiones. Entonces, yo era, pues, no, de que no, güey, pues, no hablo con nadie porque al menos que me guste. ¿Sabes? X, güey, o sea, a lo mejor es muy teto lo que tú quieras, pero el punto es que así lo sentía yo. Entonces, a lo mejor tú, pues, si esto, a lo mejor tú no, no, obviamente no tenías esa expectativa en tus relaciones con hombres, o sea, tú a lo mejor si tenías muchos amigos, de hecho, sí me acuerdo, tenías amigos, etcétera. Entonces, para ti a lo mejor era algo casual. Desde mi lente, no, desde mi lente era, no, güey, o sea, yo te tiro la onda, ¿sabes? De que me gustas porque te estoy hablando y solamente le hablo a las mujeres que me gustan. X. Ya, te amo. El punto es que, a lo mejor por eso lo vivimos, el punto es que pasó la posada, nos las pasamos muy bien y ahí terminó. No pasó nada. O sea, no volvimos a hablar. Sí, no volvimos a hablar. No, nunca más. Yo te, me acuerdo que yo te, yo dije, salimos en esa posada y yo dije, a ver, mi última corazonada. Te hablé después de la posada, como un par de días después, para invitarte a salir. Y me acuerdo que, que no, que me dijiste que no podías. Y yo dije, güey, la neta, a ver, ya, o sea, ella tiene que se poner de su parte para si tiene interés. Entonces, ya, ya me bateó como tres veces, güey, o sea, de salir. Pues si quieres salir conmigo a ella, pues que ella me proponga una alternativa. Y me acuerdo que esa fue a mí, como mi pauta para ya dejar de, de, de buscarte. Y me acuerdo que no, pues no. O sea, nada más me dijiste que no, no propusiste nada, nunca me volviste a hablar. Y yo, ¿sabes qué? Dije, ¿sabes qué? Ya, güey, yo también, ya. Y nunca volvimos a hablar. O sea, más bien, en esa etapa. Ay, se arruinó. Ay. En esa, en esa primera etapa. O sea, acuérdense que, a ver, esto estamos hablando que fue dos mil dieciséis. Nosotros no terminamos andando hasta el dos mil dieciocho. Ay. Sí, ¿no? Ay. Sí fue hasta el dos mil dieciocho que empezamos a andar. O sea, para que vean cuánto tiempo pasó. O sea, la historia es larga. ¿Cuánto tiempo estuvo persiguiéndome este hombre? De hecho, sí, o sea, me acuerdo que después de esa, tenacidad. Después de esa primera etapa, ya que se culmina con eso de no, de que ya no volvimos a hablar después de la posada, pasó un año para que nos volvíamos a reencontrar, güey. Exacto. Y a ver, contexto aquí. Ay, no. Se va a poner bueno. Te encanta. ¿Qué pasó durante todo ese año? ¿Verdad? Pues bueno, pues Farid se hizo su cuenta de Facebook, como ya he dicho. ¿Verdad? Tuvo, pues, un considerable éxito. Empezó a crecer, tener seguidores, ¿verdad? Se convirtió en una figura pública y, no sé, ahí se las dejo, ahí se las dejo, ¿verdad? Ahí se las dejo a ver si quizá, ¿verdad? Eso pudo haber influido para que, para que posteriormente, ahora sí, como que me volviera a lo mejor más atractivo para ella, ¿verdad? Pues, ok, eso podrías decir, mi amor, lo que la gente no sabe es que, a pesar de eso, otra vez, yo no quería. Sí, pero a ver, a pesar, ok, a pesar de eso, sí, pero por lo menos la entrada, me acuerdo, fue una boda de un amigo mío, ese fue nuestro reencuentro. Sí, de algún año, de que no volvimos a saber de nosotros, Farid, como dijo, estuvo en, se metió a Facebook, este, empezó a hacer, le empezó a ir súper bien, millones de reproducciones y lo que tú quieras. Ya, X, X. No, ya, o sea. No, no, espérate. Y yo quiero, quiero que, mi amor, nos gusta la carnita, ¿a poco no? Y luego, yo, que hice en ese inter, yo, igual, yo seguía sin estar en redes, y yo lo que hice en ese inter fue seguir creciendo con mi, con mi marca, con Polana, seguir creciendo con Give Hope, me fui de voluntaria a África, fue en el 2017, del verano del 2017, que me voy de voluntaria a África, que era mi sueño, que me fui un mes, y ahí hicimos una campaña para recaudar fondos para el orfanato, que se hizo súper viral, regresamos a Monterrey, y como se hizo súper viral, nos, tipo, empezamos, nos empezaron a invitar, como, a hablar de la experiencia, a la radio, este, a hacer entrevistas, o sea, de verdad, sí, sí movió mucho allá, porque hicimos cosas bien padres en el orfanato, y yo tengo una TED Talk, que se llama, haz lo que puedas con lo que tengas, y platico mi experiencia en África, estuvo fregoncísimo, entonces, como que los dos haciéndolo nuestro, chido, moviéndole a la vida, y luego en eso, me invitan a mí a una boda, este, pero me invitó otro chavo, y Farid también fue a esa boda, porque era boda de su amigo, o sea, era la abuelita de Farid, y Farid invitó a otra chava, los dos ni sabíamos que nos íbamos a encontrar ahí, cada quien fue por su lado, chido, con nuestras parejas, y en eso, pum, que nos vemos, y que Farid llegue y me dice, por favor, dame una oportunidad, no es cierto, no es cierto, pero por favor, ustedes creen, no, me acuerdo, ahí tú fuiste la trucha, ahí tú fuiste la pícara, me acuerdo, porque, pues digamos que a lo mejor ya se le volvía, por lo menos más interesante, me volví más interesante para ella, entonces me acuerdo que llegamos ahí, nos vimos, y hiciste, yo estoy seguro que para, no sé si alguna vez me lo confirmaste o no, pero si no, aquí puedes confirmarlo, pero yo me acuerdo perfectamente que, o por lo menos así lo percibí yo, que planeaste o algo así, que una amiga tuya que venía soltera o algo así, digo, que no tenía tanto compromiso con su pareja, sacar a platicar a la persona con la que yo iba para que me dejara solo, y tú podías platicar conmigo, eso así lo percibí yo, porque se me hizo demasiada coincidencia todo eso que pasó, porque eso pasó, verdad, que güey, de la nada, la persona con la que yo iba estaba platicando con una chava, y en eso vienes tú y me empiezas a sacar plática, es como que güey, está demasiado raro esto, sabes, digo, no sé, me gustaría que lo confirmaras aquí ante cámara, bueno, el punto es que, tal vez, tal vez, quizás, vamos a dejarlo en una incógnita, o tal vez mi amiga solamente le caías muy bien y quiso ir a sacar plática, no, pero no me sacó plática a mí, a la chava con la que iba, tal vez, tal vez se veía muy buena onda y querías ir a sacar plática a la chava con la que iba, el punto es que ese fue nuestro reencuentro después de un año, fue como, imagínense, pues, obviamente, una actualización bastante grande, porque imagínense que, pues, la última vez que nos vimos le dije, oye, voy a hacer una página de Facebook y un año después que ya nos vemos es como, ah, la mais, o sea, lo hiciste y te fue bien, entonces, pues, bueno, ahí volvió a empezar como esta, pues, este contacto otra vez, ¿verdad? Pero estuvo bien padre, la neta, gordosa, porque, porque, si fue como, lo veo, le dije, no manches, Farid, de que qué rollo que sí hiciste tu página, qué rollo que lo estás rompiendo, y Farid, de que no manches, qué onda, que tú sí te fuiste a África, porque ya lo he dicho que era mi sueño cuando salimos, tú sí te fuiste a África y estuvo bien cabrón lo que hicieron allá, felicidades, entonces, tú estás como que, ay, felicidades, y te ponés en este, en este, esta plática de un, un update, nos pusimos, este, nos actualizamos, y estuvo bien padre, y estuvimos platicando un chorro de tiempo también, la neta, en esa boda, ¿no? Correcto. Y, en esa boda, me dijiste, me dijiste, porque eso es súper importante, en esa boda tú me dijiste, no manches, de que la neta, Jessica, deberías de meterte a redes. Ah, sí, correcto. Deberías de, no, no me dijiste, no sé si me dijiste, no, me dijiste, deberías de meterte a redes, deberías de empezar a dar conferencias también sobre tu trabajo. Correcto, correcto. Y que, ojo, que yo para esto ya me hayan invitado a una que otra plática, muy casual o sencilla, de que ahí, a mí mismo en el TEC, donde estaba estudiando, este, algún congreso de mercadotecnia, de que, ay, platica sobre tu emprendimiento en GitHub, practica cómo lo has hecho en tus redes sociales con Polana, porque en ese momento en mi marca de ropa en Polana, pues, tenemos como unos 14 mil seguidores, que hace en el 2016, 2016, eso era un chorro, ¿sabes? O sea, era como, guau, ahorita ya las marcas de ropa suelen estar mucho más, o marcas en general suelen estar más posicionadas en redes porque saben que es lo de hoy, pero en ese momento era como, guau, tienes 14 mil seguidores, tú eres una marca de ropa, ¿sabes? Entonces me invitaron, me acuerdo, a un congreso de mercadotecnia a platicar cómo le había hecho y lo que tú quieras. Entonces yo había invitado a una que otra plática, pero Farid me dijo, Farid está dando conferencias así ya muy grandes y lo que tú quieras. Entonces Farid me dijo, oye, siento de que creo que de verdad tú tienes mucho potencial, me acuerdo, me dijiste que tienes mucho potencial, deberías de estar compartiendo más tu trabajo, de que yo estoy yendo muchas conferencias sobre emprendimiento, y me acuerdo que me dijiste que la verdad es que casi no hay mujeres, y no porque no hay mujeres emprendedoras, porque obviamente hay un chorro, pero es justo lo que me decía, de que tú deberías de empezar a hablar y a dar conferencias, y me acuerdo que me dijiste, yo te ayudo, o sea, yo con mucho gusto te apoyo, te impulso, nos juntamos a armar tu portafolio y lo que tú quieras y a fogearte y bla, 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 y me acuerdo que yo fue como, guau, o sea, yo fue como, qué chido, de que obviamente me estaba hablando y yo, guau, qué chido, como que nunca lo había considerado así, y de que neta, creo que tienes mucho potencial, me acuerdo que me dijiste, siento que tienes mucho que contar, mucho que aportar, bla, bla, y yo, insisto, aquí yo no tenía nada de redes ni nada, y yo, de que guau, pero me acuerdo que pensé, dije, este vato nada más me lo está diciendo en su peda, de que, me acuerdo que pensé, este vato nada más me lo está diciendo en su peda, de que, me, tipo, a ver, que me hable mañana y que me diga, a ver si muy acá, a ver si muy acá, bueno, día siguiente, literal, como si me hubiera leído la mente, me escribe Farid por Whatsapp, hey, no creo que pienses que solo te lo dije, no quiero que pienses que solo te lo dije en la peda, eh, de que, qué onda, de que neta, sí creo que tienes mucho potencial, que lo debías de intentar, de que cuando vamos por un café, para, para apoyarte, correcto, ok, entonces fuimos a ese café, sí, digo, ahí empezó la, la segunda etapa, no, que nos empezamos, justo, tuvimos como una, que unas tres juntadas, o lo sé, ese tema, te acuerdas que te ayudó a armar un portafolio, te expliqué todo lo que sabía de redes, cómo hacerle, cómo empezar, te acuerdas que hicimos también una, la primera pauta juntos, etcétera. Ay, eso estuvo bien padre, o sea, la pauta, haz de cuenta que Farid me dice, para, para, empezando con redes, y esto creo que nunca lo había platicado, pero Farid fue como que sí, métete a redes, y yo, Farid, pero, de qué, qué pena, no sé qué, y me acuerdo que me dijiste, primero, cambia tu perfil, porque ya sabes que lo puedes cambiar de personal, la de negocios, entonces me dijo, tienes que cambiarlo de negocios, y ponerte una etiqueta, ya sabes que te pones músico, artista, figura pública, emprendedor, y yo al principio me acuerdo que me puse emprendedor, pero me acuerdo que a mí me da una vergüenza, naturalmente, ponerme emprendedor, o ponerme, simplemente pasarme como, que la gente, sí, que la gente te vea, que la gente viera que yo estaba, de tener mi Instagram personal, a ponerme una etiqueta como, ay, ahora soy esto, ¿sabes? Entonces, a pasarlo a negocios, ¿sabes? Y ponerme emprendedor, me da una pena, y más, insisto, obviamente, muy influenciado por la sociedad de Monterrey en la que vivimos, que yo ya me imaginaba a la gente, yo no creo que pensaba que la gente iba a decir que a qué le tiro, que a qué le creo, y seguramente sí lo dijeron, lo dijeron, y gente, hasta amigos tuyos, y amigas, a quienes consideraba amigas, amigos, o sea, mucha gente, y claro que me enteré, que se burlaron, lo que tú quieras. Lo bueno de esas cosas es que es mejor que te enteres ya después, y no al inicio, porque después ya lo hiciste, en el inicio puede ser que te detengas. Yo me enteré de ambas, después ya al inicio, y sí estuvo feo, pero bueno, no pasa nada. Aquí estás. Aquí está. Saludos a esa gente. Pero, entonces yo decía, justo me van a decir de qué se cree, y a qué le tira, y la influencer, y no sé qué, por eso me da mucha pena cambiarme, o sea, cambiarme a ponerle algo tan tonto como emprendedor, y me acuerdo que tú me dijiste, de, ve, si vas a hacer esto, que te valga madres, y ve por todo, y no sé qué, y yo de que, está bien, de que, va, vamos a hacerlo. Y ya me cambié de que, pum, yo fue casi casi de que, la piqué y de que, emprendedor, ya salí ahí, ¿no? Y luego, me acuerdo que me dijiste, ahí se usaba mucho la pauta de que, en algún punto se usaba de promocionar tus propios videos, ¿sabes? No, al contrario, fue, más bien, es una herramienta que casi nadie hace, pero que es súper útil. Bueno, ahorita ya, pues no sé, llevo mucho tiempo sin hacerlo, pero por lo menos para empezar, o sea, si quieres, para empezar tu propia cuenta, güey, es la herramienta. O sea, es como, o sea, cómo la, porque la pregunta es así, ¿cómo hago para que gente, o sea, no tengo una cuenta con seguidores, ¿cómo la hago para que gente me vea si nadie me sigue? Pues bueno, ¿cómo le hacemos para que tu, tu contenido aparezca en el feed de las personas? Aunque no te siga ni como que sea una carta de presentación, o sea, a través de la pauta. O sea, más bien, no es que se use mucho, nadie lo usaba, y por eso fue tan exitoso, pues, ¿sabes? A ti te ayudó, a mí me ayudó, a mucha gente que conocemos, les sirvió esa estrategia. Sí, 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 o sea, en eso, yo me acuerdo, yo crecí mucho en un punto, porque era, le metía pauta. Pero, cuando me hago, o sea, imagínense, si yo estaba en el café con Farid, me acababa de cambiar a emprendedor, yo decía, y acabo jugando la gota gorda, y luego Farid, ok, ahora métele pauta a esta foto. Era una foto mía, y me decía, preséntate, y pon, hola, soy Jessica Fernández, tengo, me acuerdo que era, creo que 22 años tenía, ahorita tengo 26. Hola, soy Jessica Fernández, tengo 22 años, me apasiona crear proyectos sociales, no sé qué, sígueme para que te enteres de mis proyectos. Y Farid, ¿de qué? Súper, métele, tipo, métele pauta, me acuerdo que le metimos 200 pesos o algo así, para que le saliera más gente, y me conocían, y Farid, es que sí te vas a dar a conocer más. Y yo ahí era, no, qué pena, qué pena, cómo, o sea, a la gente le va a salir, yo pensaba, a la gente le va a salir ahí un, publicidad, y mi foto, y yo presentándome decía yo, ¿qué van a pensar? ¿Qué oso? No sé qué, a qué le tiro. Y me acuerdo, gordo, que tú también fuiste, de que si lo vas a hacer, tienes que dejar la pena a un lado, y lo vas a hacer bien, y no sé qué, y es parte de, y no pasa nada. Y yo, ok, bueno, me acuerdo, cálense esta. Le metí publicidad, esos 200 pesos tú puedes elegir a qué personas le sale, ¿no? Esa publicidad. Y elegí que saliera en todo México, menos en Monterrey, porque soy de Monterrey. Y he ido también a Monterrey. Entonces me acuerdo que le piqué todo México, menos Monterrey. ¿Por qué? Porque me da demasiada vergüenza que la gente que conozco, o que en mi pueblo estuvieran, o sea, estuvieran viendo que yo estaba intentando ser influencer. O sea, neta, así de cañón estaba, ¿sabes? Es el que dirán. El que dirán. El que dirán. El que dirán. Que es completamente entendible. Ajá, o completamente entendible, y obviamente, o sea, ya después, dale o qué así, y ya, sí, ándale, Monterrey, y todos los lugares, y así. Pero sí, en ese momento era mucha pena y mucha vergüenza la que sentía. Pero no hay que dejar que eso nos detenga. ¿Qué fue lo que tú me dijiste? No pasa nada, no dejes que te detenga, mételo, y ya. Entonces, esa fue nuestra primera reunión. Pero nuestra primera reunión no solamente pasó eso, que para mí fue como un salto de valentía, sino que también Fabi me dice, oye, eres un picarón, eres un picarón, voy a contar esta otra estrategia que se sacó. Oye, fíjate que quiero grabar un video sobre el amor, de que del reconciliarse o algo así, o de soltar. Y yo, ay, qué padre. Pero necesito una actriz, o sea, alguien que salga como mi pareja. Entonces, quería ver si querías actuar en mi video. Y pues yo estaba empezando como, quería empezar a estar en redes, y Farid ya estaba muy posicionado. Entonces yo, obviamente dije, ay, qué padre. Yo, ay, pues sí estaría. Y Farid, jalense esta mano larga. Farid, solamente que, pues, nos tendríamos que besar. Y yo, y yo, ok, gracias, pero no gracias. Pero a ver, a ver, a ver, o sea, era genuino. O sea, el script del video realmente ameritaba un beso. Un beso. O sea, Farid realmente sí era como que algo que tenía planeado en su video. Sí, sí. Pero me invité y me dice, nada más que nos tendríamos que dar un besito. Y yo, ay, pues no se va a armar, René, eso de ese besito. Entonces le dije, no, pues la neta si es así, pues no sé, mira, bien fácil, le dijo a mi compadre, ¿no? El atajo rápido, ¿no? Pues qué fregón. Pero pues no se ven. Le dije, no, la neta no hay farid. Bueno, está bien, pues no nos besamos. Pero sí salió. Sí salió. Y me acuerdo que en ese video que fue muy, muy viral. Muy viral, ¿cuánto? Pues que en la época de Facebook, enorme, güey. Facebook tuvo como 30 millones de reproducciones. 30 millones de reproducciones. Y yo me acuerdo que ahí te taggeé para que te siguieras. La Cris es Jessica Fernández. La Cris. Voy a ver ese video. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? El video. Hombre, ya no me acuerdo. Pero oigan, salimos bebés. Sí, no, no, no. Salimos bebititititos. Y bueno, entonces ya grabamos ese video, no pasó nada. Y luego también a lo de las conferencias, ¿te acuerdas que? Ah, yo para eso, para que entiendan también parte de ese contexto. En ese entonces, pues no había, no había agencia, ¿verdad? No estábamos en ninguna agencia. Yo era mi propio manager. Este, de hecho, yo, por tips de un gran amigo mío, este, que ya estaba en el medio, yo me hice un mail falso que, que se llamaba Arturo, porque mi segundo nombre era Arturo, entonces era Arturo arroba farid.com. Y Arturo era, entre comillas, mi manager, pero era yo mismo. Entonces, a través de este avatar que era Arturo, pues yo lidiaba con, o intermediaba con la gente. Entonces. Sí, pero cotizaba, estaba chido, obviamente un buen tip, porque le decían, oye, pues tal vez es más difícil para ti venderte o cotizarte. Correcto. Y para que no te veas mal, como no, pues tanto. Entonces, era como, es un tercero, pero eres tú, la gente no sabe, firmaba como otra persona. Y cotizabas, o sea, ya te podías vender más, o estar más, más cómodo negociando. Correcto. Entonces, bueno. Pero bueno, el punto es que me acuerdo que estábamos ahí, o no, estaba empezando, no, estoy, estoy mintiendo, estaba empezando la agencia, ya había empezado, sí, 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 sí. Estaba empezando la agencia con la que estamos ahorita. Ya estaba empezando la agencia, sí. Pero bueno, eso que estábamos diciendo, lo del mail y todo, sí pasó antes de la agencia. O sea, por lo menos yo sí tuve mucho tiempo haciendo eso. Ok. Y para este entonces, bueno, tú cuenta cómo fue lo de Mau, de que estaba parcialmente, cuando me topé a Farid en la boda, parcialmente estaba empezando la agencia, que es la que estamos ahorita, la agencia de MPB Management, que la fundó este Mauricio Pérez Vargas y Patricio Somovano, que también es un muy amigo de Farid. Este, y pues tú cuenta cómo empezó, empezó por ti. Pues nada, o sea, digo, para resumir la historia, básicamente yo invitaba, pues cuando yo me manejaba a mí mismo, pues bueno, usualmente pedía como que me dieran, cuando me invitaban a dar una conferencia o algo así, que me dieran un plus one para que me ayudara con cosas técnicas, etcétera, ¿no? Entonces, como no tenía un equipo ni nada, pues yo me turnaba e invitaba a diferentes amigos. O sea, alguna vez en un viaje a una conferencia, invitaba a un amigo, al que podía, ¿no? Y luego a otro viaje, a otro amigo, ¿no? Y así me la llevaba hasta que uno de esos viajes tocó que Mau jaló, o sea, Mau quiso ir. Él, como tú dijiste al inicio, él tenía su trabajo en otra cosa. Y cuando fue a Veracruz, fuimos a Veracruz, él me acompañó y como que vio todo, ¿no? O sea, vio, wow, la conferencia, el trato, la gente. Pues vio cómo funcionaba todo y como que le impactó demasiado a tal nivel. Me acuerdo que cuando regresamos a Monterrey, como una semana después, llegó conmigo con una hoja diciéndome, ¿sabes qué? Quiero ser tu manera. Y él me propuso todo eso y ya empezó la agencia conmigo nada más. Yo le presenté a Roberto, yo le presenté a Rorro, yo le presenté a mi hermano. Ah, no, bueno, a mí no le presentaste, pero tú me impulsaste a meterlo. Ah, y luego ya eso iba, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que yo te ayudo a ti a hacer tú, te acuerdas, tu portafolio para que, pues, no sé, para que te pudiéramos tratar de hacer que pudieras dar conferencias en los lugares a los que nosotros íbamos, porque pues al inicio es como que, bueno, pues, a lo mejor no te conocían, no estabas en redes y, pues, ¿cómo le podemos hacer para que te puedan contratar para dar conferencias? Pues, bueno, pues, como un currículum, ¿sabes cómo? O sea, de que, guay, tu historia, etcétera, ¿no? Lo que ha hecho, claro, como un currículum. Era el portafolio y Farid me ayudó a hacerlo porque, ojo, yo les dije de que, ay, subí esa foto, de que presentándome, pero, pues, no, no estaba creciendo en redes. La verdad es que yo no estaba haciendo contenido en redes, nomás fue como que me cambié a que ya si alguien me buscaba, pues, veía de que emprendedora social y no sé qué, pero realmente no estaba haciendo contenido y no estaba posicionada en redes para nada. Seguía teniendo, este, mi Instagram normal. Que, bueno, o sea, hablando de números, cabe mencionar que, pues, yo sí tenía, antes de empezar en redes, solamente por, por mi marca y por Give Hope, porque la gente, pues, se estaban haciendo conocidos esos proyectos porque lo de África se hizo muy viral y todo. Tenía como unos 12 mil seguidores sin hacer contenido y sin haber entrado nada. Es bastante. Porque, pues, sí, la verdad, o sea, sin hacer contenido y nada, pero por mis proyectos y más que nada por eso, ¿no? Pero no le movía redes. Yo era el que subía la foto con mi abuelito y ya, ¿sabes? Entonces, porque tú que tenía unos 12 mil seguidores, pero nadie me seguía por ningún contenido que hacía. Solamente creo que eran, pues, por los proyectos y así. Este, y, mamá, entonces, este, fue al revés. O sea, la neta conmigo fue al revés en el sentido de que primero empecé a dar conferencias y luego me metí a redes. Y, obviamente, Farid, en las primeras conferencias, yo ya les había platicado que había dado unas pláticas por aparte, pero ya formalmente con la agencia y conferencias más grandes, donde aparte ya hago yo mi conferencia, que era de emprendimiento social al principio, toda mi experiencia emprendiendo y así, e invitando a los jóvenes a quisieran algo por la sociedad. De eso era mi conferencia, principalmente, en su momento cuando empecé. Esa fue porque Farid me echó la mano de que en sus primeras conferencias, literalmente, era como me presentaba también y era como, oye, también, pero Jessica también tiene este proyecto y ve que chido y va a hablar y como que me fogueaba ahí y de que va, ok, entonces, que venga Jessica también. Y eso fue como con las primeras tres conferencias, ¿no? Sí, bueno, pero ahí ya te estás brincando porque es importante la conferencia, ¿te acuerdas? La que te pudimos meter a la de Houston. Eso tiene que ver, porque a lo mejor pensarán, bueno, y paralelamente, ¿qué pasó en lo personal, no? Pues, estábamos juntándonos para este tipo, pero ¿qué pasaba en lo personal? Pues, ambivalente, o sea, volvemos a lo mismo que habíamos, a la misma dinámica o muy parecida a la anterior, a la primera etapa, en donde, te digo, de repente yo sentía que, ah, pues sí le intereso y de repente no, ¿sabes de qué, güey, qué rollo? Ya estando juntos, o sea, ya estando juntos en el sentido que Farid ya me estaba ayudando. Sí, 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 o sea, como, exacto, entonces, como que yo te decía, había momentos en los que yo decía que sí sentía que le interesaba, había otros momentos en los que no. Total, para no hacerles el cuento largo, por ya típica esta de que haces de que, pues, le dices, en este caso a Mau, que era el punto en común, porque, pues, Bárbara, la novia, es la prima de Jessica, pues, como que le decía, oye, sácale sopa, sácale sopa, porque a lo mejor Bárbara, la prima, sabía algo, porque Jessica la había dicho, entonces yo me acuerdo que, pues, le insistí a mi amigo que me ayudara, como que, pues, güey, sácale sopa, a ver qué está pasando, ¿no? Ah, para que vean que no fue por sus millones de seguidores, ¿eh? Y entonces, para esto, ¿verdad? Ah, para esto ya habíamos tenido una, agendada una conferencia finalmente, donde pudimos, donde se pudo integrar Jessica, que era una conferencia en Houston, o sea, vaya, primera conferencia en Houston. Ah, sí, o sea, fue toda una experiencia eso, la neta, así fue como, imagínate, primera conferencia que di, que me invitó Farid, fue, me fue horrible del nabo, la neta, o sea, yo estaba toda nerviosa y así, no practiqué bien fea en Monterrey, y segunda fue que, bueno, yo sí salí de que, sudando casi, casi, se me olvidaron las cosas, y de repente, bueno, segunda, Houston, y yo, ¿qué? Entonces, bueno, fuimos a Houston porque, pues, sí, me invitaron y fuimos con Arturo Aramburu, con Roberto Martínez. Y Roberto Martínez. Y alguien más, ¿no? Ah, y Rorro, iba Rorro también, Rorro Chávez, pero Rorro se le olvidó su visa, o se le venció su visa, algo así. Sí, no se dio cuenta. Y no pudo, no pudo ir. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando yo le pido a Mauricio que él saque sopa, él me dice, oye, la neta, pues no, o sea, la neta, no, pues no, no le gustas, güey, o sea, no le interesas. Ay, mi amor. Y yo me acuerdo que dije, bueno, pues ya, pues ya, güey, qué bueno, o sea, por un lado dije, qué bueno que ya tengo certeza, o sea, a mí lo que no me gustaba era estar en ese limbo de que entre que sí, entre que no, entre que siento que sí, o sea, lo único que quería era certeza. Entonces, cuando me dice eso, dije, está bien, pero como venía el viaje en puerta este a Houston y después de Houston nos íbamos a ir a Los Ángeles, no a una conferencia, pero nos íbamos a ir a a mí y a Roberto nos habían, y Arturo nos habían, ¿te acuerdas? Para una entrevista de radio, entonces ya nos íbamos a quedar un par de días, tres días a Los Ángeles y pues como íbamos todo el grupo, pues íbamos a ir todos. Entonces yo me acuerdo que dije, bueno, ya después de que me dijo eso, le dije, bueno, pues ¿sabes qué? Ya no voy a hacer nada, voy a dejar que la última prueba de fuego sea el viaje, ¿no? Porque normalmente uno, pues no sé, los viajes tienden a acercar más a la gente, ¿sabes de qué? Entonces dije, bueno, esa va a ser la última. Ya así, después de ese viaje, la verdad, sigue la ambivalencia o seguimos antes, como antes, la verdad, ya aquí me rindo, ¿no? Ya era la última oportunidad. Y para esto sí armé un plan, una estrategia final. Fue como la última estrategia de guerra. Se cuenta como si es la batalla final de la guerra, tienes que elaborar tu estrategia. Uy, ¿creeiste que Farid estaba pensando en todo esto? Y yo estaba en mi mundo de acá, yo nerviosa de que voy a dar una conferencia. Ahí les va, ¿cuál fue? Y no quiero distraerme, digo, de equivocarme y Farid, tipo, planeando sus piezas de ajedrez. Pues bueno, ahí les va, chihuahua. A ver, ¿qué van a decir de mí? Mi estrategia era la siguiente. Yo decía, bueno, pues la verdad, como te dije, los viajes tienden a acercar más a la gente, ¿no? Pues haces planes, conectas más, estás más, hace como, hay más intimidad que la intimidad, pues provoca mucha conectividad en las personas. Entonces yo dije, mira, mi estrategia va a ser la siguiente. Nos vamos a ir tres días. No, cuatro días, eran cuatro días. Dije, si para los primeros dos días no siento como que, ah, estamos haciendo cosas juntos, hay conexión, hay química, como que hay algo. Hay tensión sexual, eh. Voy a pasar a mi última, a mi plan B. O sea, el plan A es, pues dejar que sí, las cosas fluyan. Al inicio, o sea, que el viaje provoque conectividad, jaja, y que nos conecte, bla, bla, bla. Si eso no funciona para el segundo día, si para el segundo día veo que la neta, güey, no manches, o sea, cero estamos conectando, cero estamos hablando, cero estamos intimando, voy a pasar a mi plan B. ¿Cuál era el plan B? Mi amor, ¿estás viendo un psycho? A ver, era un plan nada más, era una estrategia. Ay, mi amor. El plan B, ¿cuál era el plan B? Me enamoraba muy chiquito. El plan B era que Jessica, yo dije, a ver, ¿cuál puede ser el peor síntoma, no? O sea, de, o más bien, el mayor síntoma de desinterés. Pues la indiferencia, güey. O sea, cuando eres indiferente a algo, a alguien, es un, el síntoma de desinterés, ¿no? Entonces yo dije, hablando de relaciones o de amor, ¿qué tiende a ser como, pues una muy, muy fuerte señal de desinterés? O de, o de indiferencia. Pues que la, que la, que un, que la persona que anda por ti, o, o, sí, o cualquier persona, se vaya con otra persona. ¿Sabes cómo? O sea, si eso te vale queso, si, ¿sabes? Si eres completamente indiferente a eso, pues no te interesa realmente. ¿Sí lo explico? O sea. Espero que se estén dando cuenta, es un maquiavélico plan. Entonces yo dije, tengo una amiga, este, que, pues Jessica sabía que yo había tenido algo con ella, ¿no? Antes, antes de ella, ¿no? Pero pues aquí había salido la historia, entonces ella estaba entera, estaba al tanto de esa situación, ¿no? Y esta amiga vive en Los Ángeles, en donde estábamos. Entonces mi plan B era salir con ella, pero que Jessica supiera que iba a salir con ella, después del segundo día. Que mía, que abélico. Entonces mi, 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 mi tren de pensamiento era, si Jessica sabe, ya conociendo mi historia con esta persona, que voy a ir con esta persona, y es indiferente completamente a, 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 a que, a que yo vaya a salir con esta persona, ya, güey, o sea, él realmente le va algo que eso, ¿sabes cómo? O sea, no, no le interesa lo más mío. Pero, si por lo contrario, Jessica, al enterarse que sal, que iba a salir con esta persona, pues muestra como que queja, o muestra desaprobación, pues sí, desaprobación, reprobación, sí, que desaprobación, etcétera, rechazo, pues significa que entonces hay algo ahí. Ay, que me voy a casar con él. No, 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 que hay algo ahí, ¿no? Pues bueno. A ver, perdónme, me interrumpa. Está bien loco mi compadre, ya miren cómo lo pongo, así lo traía, y no más. Pero, cabe recalcar, mi amor, que sepan, que la chava, tú le valías queso a la chava, o sea, la chava no es como que estaba enamorada de Farid o algo, o sea, no es como que estaba jugando con tus, no estabas jugando con los sentimientos de la chava, o sea, simplemente ibas a verla, iban a salir cool a tomarse un drink. Claro, no, ella ni siquiera estaba al tanto de nada, es más, o sea, si alguien aquí, o sea, yo fui el gacho en ese sentido de, digo, pero pues bueno, ella sí, pues como tú dices, no le interesaba. Sí, o sea, no es como que, ay, Farid, qué gacho que estabas jugando con sus sentimientos. No, 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 no. ¿Le valías queso? Sí, no, 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 ni siquiera hablábamos, o sea, era, o sea, fue, estábamos en Los Ángeles y fue de que llevamos meses sin hablar y es como de esas personas que, pues de repente, después de mucho tiempo sin hablar, estás en donde vive y es como que, eh, hay que vernos, o sea, a ese nivel, ¿no? Vamos por un drink, por una cerveza o así. Correcto, correcto. Pero Farid dijo, como llegué a tener algo con ella, pues si salgo con ella, pues tal vez Jessica se pone celosa. Exacto, exacto, exacto. Entonces la prueba era si me ponía celosa o no. Hombre, mi compadre. Exacto, exacto, sí. Sí, para que mencionen, porque a lo mejor no me iba a entender y a lo mejor sí, si la gente pudo haber creído de que, ah, la maíz, qué gacho, que, no, 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 no. O sea, esta persona, o sea, no había nada con esta persona, no tenía interés en mí, era una persona que llevaba mucho tiempo sin ver y que simplemente estábamos ahí, era como una actualización, ¿no? Sí, 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 sí. Este, el punto es, o sea, yo creo que ni siquiera se va a haber enterado de eso. Se va a entrar por este podcast. Pero bueno, la verdad es que estoy seguro que si llega a escuchar esto y sabe quién es, pues le va a dar gusto que pudimos acabar juntos, ¿no? Pero bueno, el punto es que llegó entonces el momento, yo llegué al segundo día y la verdad, yo por lo menos en mi percepción y en mi sensación, fue que cero conexión, cero química, o sea, yo así lo sentí, o sea, como que ni nos pelábamos, ni hablábamos. Entonces, pasaron los dos días y yo dije, ya, güey, plan B, por favor, actívate, o sea. Plan B activado. Ya, 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 porque neta, sí, yo sí las veía grises y yo decía, pues ya faltan dos días para irnos de regreso, pues ya tienes que activar esto, pues para última corazonada, ¿sabes? O sea, ya. Ay, no, mi amor, mi amor, le echaste muchas ganas. Total. Te amo mucho. Verdad, total, este, lo que terminó, lo que terminó pasando fue que efectivamente, pues me acuerdo que era un día en el que, pues estuvimos como que muy, muy, muy activos en el día, estábamos un poco cansados, regresamos al departamento, no teníamos ningún plan para hacer, como que todos querían descansar. Esto en Los Ángeles. Esto en Los Ángeles. Ya había pasado la conferencia en Houston, todo bien en la conferencia en Houston, llegamos a Los Ángeles, pero en esos días de la conferencia, y no me equivoqué, sale todo muy chido, la conferencia y Los Ángeles, es cuando, la verdad, Farid y yo, estábamos en grupo pasándole chido de que jiji, jaja, pero en grupo, que si Roberto, que si Arturo, Farid y yo, que gaga, pero nada, y que hay Farid y yo platicando, Farid y yo por aparte, nada. Entonces, ahí cuando Farid decide activarlo. Correcto. Entonces, pues llegamos al departamento, nadie quería salir, entonces yo dije, es la excusa perfecta para no verme como que, ay, el güey que hace sus propios planes y no quiere juntarse con, o no quiere ir a los planes del grupo, ¿no? Entonces, como todos querían descansar y era la noche, pues mientras todos estaban acostados, pues yo me baño, ¿verdad? Me alisto, me alegro, me perfumo. Ay, te encanta hacerle drama. Y en eso, en eso, este. Me perfumo. En eso, pues voy al cuarto de Jessica, no me acuerdo en dónde te vi, y me dice, ya estaba a punto de irme. Sí, sí, sí. Y en eso me dice, Jessica, ¿dónde vas? Y yo le digo, pues, ¿qué importa? ¿Sabes? O sea, ¿qué importa dónde voy? Ay, ese es el interesante. ¿Qué te importa? Pues, ¿qué importa? Pues voy con alguien a cenar, le dije. Y me dice la Jessica, ¿con quién? Y yo, oye, qué va, va. Yo en mi mente, Handel, está cayendo de hecho derecha a la trampa. Y pues le digo, pues con tal persona. Y me dice, ah, ok. Y como que en un inicio se contuvo, no hizo nada. Me salgo ya del cuarto. Ya estaba, creo que estaba haciendo nada más tiempo. Estaba platicando con Arturo, no sé. Y yo en mi mente, que Chihuahua, pues quién sabe. O sea, pues como te contuviste y no hiciste nada, pues bueno. Dije, pues bueno, a ver quién sabe. ¿Qué hicieras? Pues bueno, lo que terminaste haciendo. Para eso estamos en la terraza. Me acuerdo del departamento donde estábamos. Estaba platicando Arturo. Pues qué les digo, que Neso sale de su cuarto, Jessica. Y empieza a enojarse, a quejarse. Pero por una excusa, cálense su argumento por el cual se está enojando. Se está enojando. Que obviamente no iba a decir, ay, ¿por qué va a ir con esta chava? ¿Verdad? O sea, obviamente no me iba a decir eso porque no iba a admitir. Sería como admitir ya completamente su interés. Entonces su excusa fue que se estaba quejando de que yo estaba haciendo mi propio plan. Esa era su queja. Y pues obviamente era muy fácil de refutar porque yo le decía, wey, ustedes quieren descansar. Y aparte pues Arturo y Roberto era de que, wey, pues nadie tenía problema en que me fuera. Pues ellos se querían dormir, ¿sabes cómo? Entonces, pues el argumento de Jessica era completamente, pues fácil de desmentir, ¿no? Total, para mí eso fue... No, pero que yo salí y te decía de que es que no se vale, venimos juntos. Exacto. O sea, cuéntalo como la cuenta. Sí, o sea, bueno, por eso, pues llegó ahí, es que salimos juntos y a le vale, madre. Venimos en grupo, no vinimos a que cada quien haga sus planes, de que por qué se va. Todas las cosas. Y enfrente, yo adentro de mí estaba de que, ya caíste, ¿sabes cómo? Regocijándose. Ya caíste. Plan B funciona, dice. Total, digo, pues obviamente no, pues yo me enfrenté a la disyuntiva y dije, a ver, wey, si termino yendo con esta chava, porque pues era real, si iba a ir con esa chava. Si termino yendo con esa chava, pues yo creo que me olvido para siempre de, ahora sí, ya después de lo que vi y lo presencié, pues yo creo que ahora sí me olvido para siempre de Jessica, ¿no? Ay, te amo. Entonces, pues la verdad dije, pues wey, tengo dos opciones, tengo la opción de ir y olvidarme a Jessica o tengo la opción de, pues cancelarle a mi amiga. Y pues dije, pues opté por la segunda, pues dije, pues para que me arriesgo, la verdad, pues sí, o sea, obviamente siempre he querido como intentar algo con Jessica, entonces, pues nada, terminé diciéndole a mi amiga que dice, ¿sabes qué? Y aparte ella, o sea, a ver, ella estaba con otra persona también y íbamos a ir tres personas. Obviamente esa información la omití, ¿verdad? Para Jessica, porque pues iba, es diferente decirle, ah, no, pues voy con dos amigos, pues un amigo y una amiga, a decirle voy con una amiga, ¿sabes? En maquiavelico, gordobien saico. X, el punto es que pues ya le cancelé a mi amiga, de que no, pues siempre no va a poder ir. Y pues nada, ese fue el inicio. Literalmente ya después de eso, pues obviamente regresamos, ya era obvio, ya no podía hacerse la difícil, ya no tenía por qué, o sea, cómo hacerse la difícil ni ocultar nada, porque pues ya era obvio que estaba interesada en mí, ¿no? Ay, bien, mi amor, neta, estás bien loco. Y luego para esto hay que mencionar algo, para esto de los dos días restantes, ¿verdad? Que nos quedaron en Los Ángeles después de eso, el siguiente día fue un hate muy, muy acentuado, o sea, no nos dirigimos la palabra en todo el día, ella estaba sentida conmigo porque iba a ir con esta amiga y yo estaba sentido con ella porque seguías sin admitir, o sea, porque no admites de que, güey, de que realmente tuviste un problema con esto porque te intereso, ¿sabes? O sea, yo estaba sentido con ella, ella conmigo, y eso hizo que al día siguiente no nos dirigiéramos la palabra. No me acuerdo de eso, ¿verdad? No nos hablamos. Y ya el último día, ya como que dejamos eso a un lado, ya estamos, yo creo que estamos en Los Ángeles, hay que disfrutar, y ya ese día, pues hace cuenta como si ya fuéramos, o sea, nos las pasamos muy unidos, muy conectados, muy chido, todo, y ya después del viaje, si te acuerdas, pues ya obviamente, ya ahora sí empezamos a salir ya personal, ya bien, ya íntimo, ya con compromiso. Ya formal. Y ya eso nos terminó llevando a andar. Andar. Pero esa fue nuestra historia hecha corta. Y la hicimos corta porque son dos años de historia, pero... Sí, o sea, fueron bastante antes de andar ya bien como novios en la primera vez. Le echaste un chorro de ganas, te felicito, la neta. Pero a ver, o sea, a ver, vamos a abrir debate, o sea, este, o sea, yo sé que existe como que este debate en que, pues que este, ¿cómo le llamarías? Esta conquista. No, como que muchas veces dices, ya, pues que sea todo directo, que sea todo, que no juguemos, que no pretendamos. Digo que yo pienso que eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero en la práctica yo no sé qué tan practicable sea, ¿sí lo explico? Porque tenemos que entender que no vivimos en un mundo ideal, utópico, ¿no? Entonces siento que muchas veces ese tipo de mecanismos son mecanismos de defensa, ¿sí lo explico? O sea, no se trata necesariamente que una persona cuando se hace la difícil o cuando tiene sus reservas o cuando... No se trata que necesariamente está siendo mamona, ¿verdad? Creo yo. O sea, obviamente sí hay casos en los que sí, ¿verdad? Como en todo, en gustos se rompen géneros. Pero siento que también hay un nivel alto de personas, un número alto de personas que lo utilizan como un mecanismo de defensa, lo cual es completamente entendible, porque muchas veces al ser sinceros desde un inicio o al transparentar sus sentimientos desde un inicio, las han lastimado, ¿sí lo explico? O sea, como que hay de que, como quien quisiera, lo ideal sería que desde que llegaras, oye, te gusto, me gusta, sí, ah, ya está. Y pues listo, ya que, ¿sí me explico? El detalle es que yo también creo que eso sería lo ideal. Yo también, claro que creo que lo es leal. Pero cuando nos vamos a lo práctico, no sé, un argumento, y no estoy diciendo que apoyo una u otra, estoy dando argumentos para distintos puntos de vista, ver qué es lo que pueda a lo mejor pensar la gente y no ver que todo es blanco y negro, sino que hay un montón de grises siempre, ¿no? Como que decir, oye, pues sí, pero el detalle es que no vivimos en un mundo ideal y a veces puede haber gente que puede abusar de esa transparencia y más que nada en las primeras etapas. Y a lo mejor cuando forjas una confianza con la otra persona, pues a lo mejor es cuando ya te sientes precisamente con esa, pues no sé, esa confianza de poderle decir y expresar tus sentimientos reales a la otra persona cuando ya has construido una confianza con la otra. Sí, pero es que al principio la gente es reservada porque... Ajá, a veces podemos confundir. Obviamente, insisto, sí hay casos, definitivamente hay casos en los que sí hay personas que sí se hacen las difíciles o son difíciles por mamón, o sea, porque te tratan de ningunear o hacerte sentir como, se sienten superiores o lo que tú quieras, definitivamente hay esos casos. No obstante, también creo que hay muchos otros casos en los que se trata más de un mecanismo de defensa. ¿Me explico? No se trata de un mamoneo, no se trata de que la persona está siendo sangrona o mamona, sino que puede ser un mecanismo de defensa de que, oye, pues no sé, o sea, como a lo mejor un instinto, mecanismo de defensa, no me voy a transparentar desde un inicio porque tengo miedo a salir lastimado o lastimada porque tengo miedo a que si te digo de que así me gustas, a lo mejor me lastimes porque no te conozco, no tengo confianza contigo, no he construido nada contigo. Eso y también la neta que sí está muy el mandato y muy encasillado el rol de que el hombre tiene que conquistar y de que la mujer tiene que como batearlo tantas veces o no contestarle. Digo, ahorita ya estamos cuestionando mucho como que esos roles de la dinámica del cortejo, pero también creo que es mucho eso. O sea, también yo creo que hay mucho chip de que como que él te hable, que tú te hagas la difícil, que no hagas tal cosa con él porque hablando de relaciones heterosexuales, obviamente, pero no hagas tal cosa con él porque entonces luego se va a desganchar o no muestres mucho interés porque entonces se va a desganchar porque se la tienes que poner difícil. O sea, bueno, al menos a mí me educaron también así y a mi alrededor veía todo eso. Realmente, cuando, o sea, cuando, la verdad, te soy sincera que cuando pasó con, o sea, con toda la historia contigo, yo creo que era más un, también yo estaba como que definiendo cómo me sentía entre eso y entre que había, o sea, al principio de la primera etapa, la verdad, yo estaba en mi rollo, o sea, yo estaba en mi pez, yo acababa de terminar de salir con este otro chavo, entonces, la verdad, no había de mi parte ninguna disposición. O sea, a lo que veo es que creo que yo conscientemente nunca dije como que, ay, se le quiero poner difícil a Farid, ¿sabes? Pero yo sé que muchas veces sí pensé así con otras personas o de otras maneras, ¿sabes? Porque tenía ese chip. Hoy por hoy, o sea, ahorita ya, a ver, hay que tomar en cuenta también eso, que cuando hablamos de nuestra historia, cuando yo empecé a hacer contenido y en redes, porque ojo, después de esa conferencia en Houston vinieron más conferencias, ya luego unos, o sea, pues Farid, tú me invitaste a las primeras tres conferencias y ya de ahí me escucharon unos y me invitaban a otra y así, y ya me fui construyendo mi carrera de conferencista y luego ya me metí a redes y empecé a hacer contenido en redes, pero el contenido al principio en redes era de ser amable, emprendimiento social, ayuda a los demás, o sea, no tenía, obviamente está relacionado con lo que hago ahorita porque son temas sociales, pero no era nada de feminismo, empoderamiento, derechos humanos, tanto así, no tan, no, más bien no, con el tiempo fue mudando, mutando mi contenido y se fue transformando y lo fui haciendo cada vez como más feminista, pero al principio mi contenido no tenía nada que ver con eso, me acuerdo que las primeras cosas que subían eran unas frases de ayudar y así, ¿sabes? nada que ver, este, y el primer video que hice creo de los primeros fue de que sea amable y sea amable con las demás personas, chido, pero no, nada que ver, total, a lo que voy es que sabemos que en este cuestionamiento que tenemos o que al menos yo he hablado por ejemplo en mi último, en el episodio del podcast de Más allá del Rosa con esta Romina que hablamos de este tema de, oye, porque nosotros no podemos también hablarle a los vatos o porque no podemos invitarnos a salir, porque no podemos mostrar también interés porque nos tenemos que esperar sentadas a que nos busquen, a que nos hablen, a que nos inviten a salir, etcétera, porque no simplemente yo tomo la iniciativa, todo este cuestionamiento que nos hemos estado haciendo, la verdad es que yo empecé a hacer todo esto después de esta deconstrucción que he tenido, después de que empecé a hablar de estos temas y a informarme sobre estos temas, cuando te conocí a ti y cuando estaba todavía más chiquita o más, más chada que ligaba con otros chavos y así, no tenía este chip, ¿sabes? o sea, ahorita te lo digo como si hay que cuestionar esos roles, las mujeres sí podemos hablar y bla, pero ya con lo que sea ahorita, obviamente hace unos años no pensaba así, o sea, yo era de las de, no, no, no lo tengo que batear para que se ganche, no le puedo decir que sea la primera porque entonces se va a perder interés y es de que tengo que esperar a que él me hable y yo ni de chiste lo puedo buscar y es de que, güey, por, ¿sabes? O sea, ya te sigo, o sea, tú lo hacías no por un tema emocional como de protección sino más bien como un tema de, ah, como... Mandatos sociales o roles de género, ¿sabes? Con algunos, digo, en tu caso no fue así, o sea, yo no me estaba haciendo la difícil, simplemente pues yo estaba en mi rollo, pero con algunas otras personas, sí, era como de que no. Mira, yo creo, o sea, no sé, ¿verdad? Puedo estar profundamente equivocado, pero yo creo como en la síntesis, digo, porque también lo que estaba mencionando los mecanismos de defensa pues también es algo que seguramente a muchos hombres también les pasa, ¿no? Es típico de, que también hay, hay muchos hombres que pues no se abren, ¿verdad? que a lo mejor les gusta a alguien pero como que no se quieren comprometer y pues, ¿sabes eso? No se quieren mostrar vulnerables. Etcétera, Pero bueno, yo creo que una síntesis tal vez pudiera ser un, digo, obviamente cada caso es un caso y pues todas las personas son diferentes, pero pues tal vez una síntesis, o sea, y obviamente cuando, cuando hablamos de estas reservas, no me refiero justamente a las que dices tú, esas ya me parecen groseras, o sea, como de que, ah, de que no, no le voy a hablar para que se ganche, o sea, eso ya me parece maquiaválico como estas reservas tal vez de, pues no sé, que me parecen casi casi naturales al empezar a conocer a una persona, o sea, yo creo que la síntesis en donde, ok, vete abriendo progresivamente, si me explico, por cualquier cosa, o sea, tal vez sí, o sea, lamentablemente hay gente, no vivimos en un mundo utópico, no vivimos en un mundo color de rosa, hay gente que lamentablemente puede lastimarte y hacerte daño, entonces, yo creo que una síntesis entre que abrirte progresivamente sin llegar a ser grosero en el proceso, ¿se explico? sin llegar a ser grosero o grosera en el proceso de... ¿a qué te refieres con grosero o grosera? Sí, por ejemplo, eso, o maquiavélica o manipulador, o sea, ese tipo de cosas como las que mencionas tú de, ah, pues, le voy a dejar de hablar tres días para que se pique y se ganche, de que eso ya se me hace muy maquiavélico, ¿sabes? o sea, ya no estás hablando de un tema de protección emocional, que tampoco se justifica, ¿no? porque, o sea, sí se entiende, pero pues ya me parece que es algo que a lo mejor se tendría que trabajar a lo mejor en terapia o algo así, ¿me explico? porque pues, también te estás privando de muchas, de muchas oportunidades. hazlo por ti, ¿sabes? exactamente. si quieres hablarle a esta persona y estás esperándote de que porque tu rol es de que te des a desear o que te conquisten o que no sé qué y te quedas sin hacer lo que quieres hacer o sin probar la oportunidad o cumplir con tu, darle gusto a tu curiosidad de qué podría pasar por eso, o sea, por cumplir con cierto rol o cierto mandato social es como, oye, estás desperdiciando tiempo, estás desperdiciando oportunidades, oportunidades, ¿sabes? o sea, hazlo por ti, como dijiste, hazlo por ti, date, ¿sabes? ¿cuántas posibilidades u oportunidades no se te fueron por haber hecho, por haber sido así con ciertas personas? claro, imagínate, y pues son futuros alternativos que nunca experimentaste y quién sabe, ¿sabes? si quieres algo que no quede en ti, ¿sabes? exactamente, o sea, y claro, o sea, ahí estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, para que también la gente entiende mi punto, o sea, no, no, o sea, no estoy tratando de sacar argumentos a favor de, de esa maquiavelidad, no, no, tú también fuiste un poco estratégicamente maquiavélico cuando. A ver, pero no estaba jugando contigo, eso es jugar contigo, o sea, eso es el hecho de, no le voy a hablar, yo estoy, o sea, porque ahí la diferencia se me haría de que yo digo, me gusta, le gusto, pero para tenerlo, para tenerla más cortito, le voy a dejar de hablar tres días, eso ya es pasarse, lanza, o sea, realmente lo que tú estabas intentando probar un punto, pero no me estabas haciendo daño. No, y aparte yo no te gustaba, yo estaba tratando, bueno, por lo menos no era, no era, como quien dice, algo obvio, abiertamente que te gustaba, ¿no? Entonces, pues simplemente estaba haciendo mi lucha, pero es muy diferente a, que imagínate que me hubieras, yo hubiera, eso hubiera estado mal, eso hubiera estado muy, muy feo, que imagínate que yo ya hubiera sabido que te gustaba, y tú me gustas, y aún así, voy, te digo, ah, voy con esta chava, eso hubiera estado feo, para que, ah, para que se ganche más, eso hubiera estado feo. Ok. ¿Me explico? Para mí esa es como la diferencia. Tal vez ya no estaríamos aquí. No, seguramente no estaríamos aquí. Vámonos, vámonos. Pero bueno, este, pues nada, en pocas palabras, pues digo, y digo, y también, a lo mejor, si eres una persona, que a lo mejor no eres una, así que, te gusta jugar con las personas, sino que más bien, a lo mejor, tienes estas reservas, por cuestiones emocionales, verdad, que a lo mejor, a veces confunden, tu dificultad, con, o tu dureza, o tu frialdad, con a lo mejor una protección, pues, insisto, eso no quita el hecho, de que también te estás pregando oportunidades, entonces a lo mejor sería algo, que pudieras trabajar, en terapia o algo así, porque, pues la verdad es que, si eso lo tienes desde antes, aún, y ya estando en la relación, eso seguramente va a retornar, porque eso no, o sea, no te lo va a quitar, el hecho de que, ah, ya construí una confianza con mi pareja, entonces ya, ya ando por él, y él ya anda por mí, o ya ando por ella, y ella anda, lo que sea, entonces ya se me va a quitar esa inseguridad, porque, pues no deja de ser una inseguridad, ¿verdad? que a lo mejor se enraíza en experiencias del pasado, en donde te lastimó gente, y lo que tú quieras, pero el, el ya a lo mejor, llegar a, ok, esta persona si se ve bien, no creo, que quite el hecho, de que durante las relaciones, eso te vaya a salpicar, tengas inseguridades, yo creo que ese trigger, o sea, esas inseguridades, pueden ser, si eres una persona como ya ahora, muy reservada, muy fría, que no confías, que no te abres, o no te ves vulnerables con muchas personas, por situaciones del pasado, es completamente entendible, o sea, yo creo que, este, muchos estuvimos ahí, yo estuve ahí como, de que, neta, como siendo mucho más precavida, y dudando, y así, por relaciones, este, no fructíferas, o desastrosas, del pasado, este, y creo que muchos podemos estar en esa situación, y no es tu culpa, y se entiende completamente, pero es, si es tu responsabilidad, hacer algo con lo que te pasó, correcto, para que no te prives, a ti misma, o a ti mismo, de futuras oportunidades, ¿sabes? completamente, o sea, es una responsabilidad, tuya, y que solamente tú lo puedes trabajar, y que solamente tú lo puedes sanar, y ponerte en el lugar, este, donde tengas que sanarlo, y trabajarlo, es tu responsabilidad, hacer algo con lo que te pasó, ¿no? Y por el simple hecho de hacerlo por ti, para que ya no siga repercutiendo, es como, sí, te pasó, qué horrible, se entiende, pero para que ya no siga teniendo repercusión en tu futuro, ¿sabes? Si ya tuvo mucho en tu pasado, que no siga teniendo en tu futuro, ¿sabes? Sí, hay una frase que me gusta mucho de un filósofo que se llama Sartre, que dice, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿no? Y yo lo veo de esta forma, o sea, quizás, quizás no fue tu culpa, seguramente no lo fue, los maltratos, o las cosas que viviste, de niño, de chico, de chica, que constituyeron y a lo mejor te provocaron todas estas inseguridades, que a lo mejor están afectando tus relaciones como adulto o adulta, quizás eso no haya sido tu culpa, estoy completamente de acuerdo, pero eso no quiere decir, como tú dices, que no seamos responsables de evitar que como adultos, ese dolor que está acumulado, termine salpicando a los demás, porque el dolor que no se transforma, se transmite. Ay, qué bonito eso, que no se transforma, se transmite, se salpica, si no haces nada con ese dolor, que obviamente lo tienes enraizado dentro de ti, de todas las experiencias y maltratos y abusos que quizás hayas vivido en tu vida, si no haces nada con ese dolor, ese dolor va a salpicar a las demás personas. Y qué bueno que mencionas lo de también a las demás personas, porque obviamente ahorita estábamos hablando de ti, como si no haces nada con ese dolor, obviamente tú te vas a pasar mal, tú vas a tener todas tus inseguridades, todos tus miedos, todas tus traumas, todos tus prejuicios, y qué feo y qué pesado, qué duro vivir con eso, pero ya no es solo por ti, sino porque también como dijiste tú, es verdad, también le puedes salpicar a las demás, o sea, ya se convierte también en daños a un tercero, y puede ser a tu pareja, o a tus papás, o a tus hijos, en un futuro, y que tus hijos aparte luego repliquen ese patrón, y queden con esos traumas, y ahora salpiquen a tus nietos, y así se vayan, cuántos ciclos no tenemos tóxicos, de violencia, o de traumas, o de toxicidad en familia, entonces justo eso, creo que también es una responsabilidad personal, y de forma personal e individual, pero colectiva también, para las personas con las que te vas a relacionar, que por ende son personas que quieres, entonces también, digo, cuántos no conocemos gente herida, que hiere, por eso, y esa es la gran tragedia, esa es la gran tragedia, en el sentido de que, es gente que sufrió mucho, muchos maltratos, muchos abusos, y lo que quieras, y ese dolor termina salpicando al siguiente, y luego ese, le crea un dolor, y esa persona termina salpicando al siguiente, y se crean estos círculos viciosos, que es una tragedia, y que no es, insisto, sabemos que no es su culpa, y tal vez suena fuerte el tema de, es tu responsabilidad, tal vez suena como una carga muy pesada, y tal vez ya tengas demasiado, y sientas como, aparte que duro que te estén diciendo, como es tu responsabilidad romper con este hechizo, o esta maldición, pero tal vez más bien, es invitarlo a verlo como del lado más propositivo, como tal vez, si queremos cambiar las palabras, para que tal vez nos suene como un mandato, o un peso fuerte, que es tu responsabilidad, pero tal vez más bien, tienes el poder y la oportunidad, de romper con este ciclo, pero para hacerlo, tienes que asumir con la responsabilidad, sí, 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 o sea, eso es lo que voy, tipo, nada más, para que, o sea, podamos entenderlo también, tal vez, y no es fácil, a ver, sí, o sea, tienes el poder y la oportunidad también, de obviamente, si decides entrarle, y abrirte, y sanar, y escarbar, e introspección, y perdonar, y trabajar, y ir a terapia, y con una profesional, o sea, vaya, es, o sea, no es algo fácil, ¿sabes? En lo absoluto es fácil, todo el mundo tenemos temas de la infancia, traumas del pasado, en diferentes temas y contextos, pero, creo que todos tenemos cosas que sanar, ¿sabes? Totalmente. Entonces, es algo que no es, no es, no es fácil, y obviamente, En lo absoluto es fácil, es algo súper, es algo súper complicado, y muy profundo, y que lleva tiempo, pero creo que sí, o sea, puedes verlo como, es tu responsabilidad contigo, y con los demás, y además también del lado bonito, esto es como, qué padre, que si tú decides, y obviamente tienes las herramientas, y buscas, y tienes los recursos, y lo que tú quieras, este, también tienes el poder y la oportunidad, de cambiar ese rumbo, y de tal vez, ese círculo de violencia, o ese círculo vicioso de toxicidad, y lo que tú quieras, que viviste, que se vivió en tu familia, que tú lo puedas romper, para que ya no siga con las siguientes generaciones, no manches, eso, eso es revolucionario, ¿sabes? Para las futuras generaciones, y yo creo que un factor también importante, dentro de esto, es la ignorancia, ¿no? En el sentido de que, lamentablemente, hay muchísimas personas, que pasan por sus vidas, ¿verdad? Y con estas historias tan trágicas, de mucho sufrimiento y abusos, que nunca llegan a realmente tener la conciencia, o saber, por el contexto en el que viven, o porque simplemente nunca hubo un input del exterior, terminan yéndose por sus vidas, sin saber que realmente hay algo mal, ¿sí me explico? Realmente sin saber, o tener la conciencia de que, lo que están haciendo está mal, ¿sí me explico? Y eso es una tragedia, porque pues, pues no se puede, o sea, ¿cómo le puedes pedir a alguien que, como bien dices tú, asuma la responsabilidad de algo que ni siquiera sabe que está mal? Entonces, el factor ignorancia es un tema importante, entonces, nos podemos ir al otro lado. Obviamente, tenemos una gran responsabilidad ahí todos, como sociedad, como para evitar y combatir la ignorancia, por un lado, y poder construir estos ideales de sociedades que queremos, y poderlos, pues por lo menos tratar de exparcir, ¿verdad? Por más que podamos, y tratar de ser ejemplo de ello. Pero por otro lado, si ya, ¿verdad? Si eres una persona que sabe, ¿sí me explico? O que haces daño, ahí ya es otro tema. ¿Sí me explico? Esa es una gran diferencia. Porque muchos siempre van en automático, y replican lo que vivieron, y neta no ven ni siquiera que hay un problema en ellos, o en ellas, porque crecieron en un ambiente así, y vieron que papá y mamá eran así, y vieron que los abuelos, y neta está bien cañón los patrones familiares, o sea, está bien cañón todo eso. Pero, Pero que no tiene ningún input del exterior. Ajá, es importante. que no, o sea, que no hay otra realidad para esa persona que piensa que así es. Y ni siquiera que a alguien se les haya acercado a decir, oye, está malo que esto, o sea, no tiene ningún input del exterior. Pero si ya sabes, que le estás haciendo daño a alguien, ya sabes que tienes, que tienes este trauma, que tienes estos comportamientos, que tienes este sentimiento de, explosividad, violencia, lo que tú quieras, que tienes que trabajar, que tienes unos celos tóxicos, bien cañones, que algo que neta no está, o sea, que es algo dañino, y que estás también dañando a alguien, creo que ahí sí, como dices tú, se convierte ya también en una responsabilidad. Completamente. Ya sabes, si me explico, ya sabes que está mal el contexto en el que vivas, te dice, esto está mal, si me explico, o sea, ya hay una disonancia entre un ideal o algo que se aspira como sociedad, y que tú sabes que se aspira, con lo que tú estás, ahí, si me explico, ya hay una discrepancia, entonces, ahí yo creo que uno sí tiene que asumir, tiene la responsabilidad de decir, a ver, ok, a ver, tampoco significa creer tosiamente, pero por lo menos hacer un análisis de que a ver, ok, o sea, no sé que hay cosas aquí que estoy haciendo mal, o si me explico que puedo mejorar incluso, ¿no? Pero sí, y digo, y esto que estamos hablando también de la ignorancia, para dejar claro, no se trata de justificar lo que se está haciendo, entender una conducta no significa exculpar a quien la adopta, ¿va? El hecho de entender que puede haber personas que en sus contextos no reciben ningún input del exterior, que les pueda a lo mejor encaminar para saber qué actos, o qué cosas pueden ser mejores, no significa que lo que hacen deje de estar menos mal, o sea, no es justificante, es entender, y por qué nos ayuda a entender, por ejemplo, ese tipo de cosas, porque también nos ayuda a saber qué tipo de cosas podemos hacer para revertir a esa situación, por ejemplo, educación, o sea, si me explico, a ver, ¿cómo combate la ignorancia? Pues bueno, con información, educación, condiciones materiales, etcétera, entonces, si me explico, entonces, el entender que existe gente que ni siquiera tiene inputs del exterior para saber qué es lo, cómo puede tratar mejor, o cómo puede educar mejor a sus hijos, o tratar mejor a sus parejas, pues nos hace que, pues bueno, tal vez, si no saben, no tienen ningún input, pues démosles el input. Y también, ¿sabes por eso también aquí está, también está relacionado con algo bien importante, que es, también personas, este, en nuestro día a día, externas, en lo cotidiano, también empezar a nombrar estas, estas conductas, o estos, pues sí, estas conductas, estos comportamientos nocivos, que es como, haciéndole saber a las personas que queremos, que están haciendo un daño, ¿sabes? O dejando de normalizar lo que hemos normalizado, o visibilizando las cosas que están mal, o sea, desde, oye, amiga, de que esto no está bien, o oye, bro, de que no le puedes estar hablando así a tu, a tu, a tu, a tu pareja, a tu pareja, ¿sabes? O sea, también entonces, es como, ok, hablamos de la responsabilidad de, de uno como, con tú, como individuo, este, cuando tienes este problema, pero también como hay alguien externo, allegado, cercano, a personas que tengan estos comportamientos, también entonces es nuestra responsabilidad, como hacérselo saber, ¿sabes? De que esto no está bien, esto no está mal, esto es machista, esto es violencia, esto está muy tóxico, esto yo creo que, pues deberías de pedir ayuda, obviamente siempre desde el amor, desde la, la, la manera de comunicarlo es clave, y es esencial para ver cómo reacciona la persona, pero también creo que nosotros tenemos una responsabilidad en hacer notar cuando las cosas están mal, con personas que queremos, ¿sabes? Porque como dijiste tú, le puedes caer el 20, abrir los ojos, animarse a pedir ayuda, hacer alguna lucecita, este, de guía, en un momento donde tal vez estás perdido, o ni siquiera estás viendo algo cuando ahí estás, ¿sabes? Entonces creo que también es este mensaje de, de una responsabilidad individual también con las personas que queremos, que vemos que tal vez la están regando o están haciendo algo mal, ¿sabes? Completamente. Y bueno, pues yo creo que, pues ya, oye, nada que ver, o sea, nos super desviamos con nuestra historia, de cómo nos conocimos, y terminamos aquí hablando de las responsabilidades y el amor y no sé qué, pero bueno, de eso se trata también este podcast, y de esto vamos a estar hablando, este, un poquito de nosotros, y un poquito de cosas que están pasando también en el mundo, que son importantes hablar. Yo quisiera quedarme con la frase que dijiste, este, que se me hizo súper, súper padre, súper valiosa, de no somos lo que, es arte, ajá, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Me encanta, me quedo con eso, y pues bueno, no sé si tú quieres agregar algo más. No, me encantó, espero que la gente le haya gustado. Espero que les haya gustado, ya vieron, ya vieron como este hombre me persiguió hasta los siglos y la muerte, y miren, lo logró mi amor, te felicito, te felicito. Aquí estamos. Por lograr que esté contigo. Funcionaron todas las, todas las estrategias. No te creas, yo soy la más feliz. Y les recordamos que se suscriban a este canal, Jessica y Farid, por favor, ahí si tienen oportunidad, si no se han suscrito, suscríbanse. Aquí les dejamos el link en la descripción. Aquí les dejamos el link en la descripción, para que se suscriban, igual si lo están viendo dentro del canal, pues ahí le pican suscribir. Muchísimas gracias, déjanos sus comentarios, déjanos qué temas les gustaría que habláramos, algunas preguntas sobre cualquier tema que quisieran que abordáramos, porque también quisiéramos que el contenido de este podcast también esté bastante influenciado por sus intereses y por sus preguntas y por sus temas, que sea en conjunto este podcast en comunidad. Así es. Y bueno, gracias por estar aquí, gracias por aguantar toda nuestra historia. Cuéntenos qué parte fue la, ¿se imaginaban? ¿Se imaginaban al farito así de romántico y así apasionado? Para que vean cómo la gente es bien diferente en redes. Porque no te ves así de como, bueno, si te ves apasionado en redes según yo, pero siento que nadie imaginaría que esté detrás de cámaras, de tú intentando el amor romántico conseguir, persiguiendo a la chica y así, no sé, yo creo que. ¿Crees? Pues que nos llegan. Pues bueno, que la gente lo vea. Y si lo esperaban de Farid o no, ¿y qué les pareció nuestra historia de Amords, que se sigue escribiendo? Y que luego vamos a hablar, porque eso fue. Digo, a ver, a ver, gran paréntesis, eso fue en el 2016. Yo soy una, me considero una persona bastante diferente. Que fue lo que dijimos al principio. Exactamente. ahorita quién sabe si hubiera hecho o haría eso otra vez. No sé, no lo digo mucho. Por mí sí. Pero digo, hay que entender eso. Es broma, es broma. Pero sí, ya saben que todo esto que te digo es bromita, ¿verdad? Pero sí, tal vez serías diferente. Y también, otra cosa, es que, oigan, eso fue, o sea, empezamos a andar ahí, pero eso fue 2018. Estamos en el 2022, cuatro años después, han pasado más cosas. No, pero el 2016 empezó nuestra historia. No, no, por eso, pero cuando empezamos a andar. Ah, ya, el 2016. En el 2018, han pasado cuatro años, han pasado más cosas, luego les iremos contando con muchos aprendizajes y historias chidas, pero ya será en otro episodio. En otra ocasión. Y pues bueno, gracias por estar aquí, les mandamos un abrazote, y nos vemos en el siguiente episodio de Jessica y Farid. Gracias. Ay, mi amor, bien romántico tú.